Mesa de dinero, presunta estafa con fondos no declarados, allanaron estudio contable y cuatro domicilios particulares. La policía realizó allanamientos en el estudio jurídico y contable de los hermanos denunciados junto a un socio por presunta estafa a personas que consignaron fondos no declarados. También requisaron un domicilio en calle Tucumán y otros dos en un barrio privado. Presentaron dos proyectos de ley, quieren mudar la capital federal y presentan a Paraná como una de las alternativas. Dos proyectos de ley para mudar la capital federal. Una senadora sugirió retomar la propuesta de Raúl Alfonsín de mudar la sede de gobierno a Viedma y Guardia Mitre. Por el otro, un legislador planteó que se traslade a Paraná. Casa de gobierno, lanzaron el sistema de expediente electrónico en Entre Ríos. Se trata del sistema de gestión documental electrónica y tiene como fin eliminar el uso del papel en la administración pública, modernizar al Estado y hacerlo más eficiente. Queremos que en dos años todos los trámites se realicen digitalmente, dijo Gainza a El Once. Eliminatoria sudamericana con triplete de Messi. Argentina goleó 6 a 0 a Bolivia en el Monumental. Argentina goleó por esta cifra a Bolivia en el estadio más monumental con un triplete de Lionel Messi, quien además brindó dos asistencias. La albiceleste se recuperó de las últimas dudas en las eliminatorias sudamericanas y se consolidó en la cima de la tabla. Son nuestros títulos en este Mediodía de Noticias. Son nuestros títulos en este Mediodía de Noticias. Y comenzamos a transitar el camino de la información en este Mediodía de Noticias, como dice una de nuestras productoras, con la buenísima del día. Argentina goleó 6 a 0 a Bolivia en el estadio más monumental. Fue anoche cuando se disputó el partido a partir de las 9 de la noche, 21 horas, triplete de Messi. Se lleva la pelota, hat-trick para nuestro Mesías. Vamos a compartir el informe de lo que ocurría al respecto. La selección argentina de fútbol recuperó su mejor versión al golear 6 a 0 a Bolivia en el estadio monumental, en un partido clave por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y luego de sus últimas presentaciones con un empate y una derrota. A los 18 minutos del primer tiempo, Lionel Messi abrió el marcador para el seleccionado argentino. Luego, en el minuto 43, el capitán cedió a Lautaro Martínez para que anotara el segundo gol. Casi inmediatamente, un pase milimétrico de Messi dejó solo a Julián Álvarez, quien marcaría el 3 a 0 para el seleccionado argentino. En la segunda parte, el equipo nacional mantuvo la intensidad y a los 69 minutos, Thiago Almada anotó el cuarto luego de una excelente jugada colectiva. El espectáculo de Messi no terminó ahí. El capitán argentino marcó otros dos goles más en los minutos finales del compromiso. Con esta goleada, Argentina se mantiene líder en las eliminatorias junto a Colombia, acumulando 22 puntos y mostrando una versión dominante luego de dos fechas con dudas. Por su parte, Bolivia buscará recuperarse en los próximos compromisos para seguir en la pelea por un cupo mundialista. Argentina cerrará el 2024, enfrentando a Paraguay como visitante y a Perú como local en la doble fecha de eliminatorias en el próximo mes de noviembre. Que juegue todo lo que pueda, que se quede hasta donde pueda, es lo único que le pido. Fueron palabras del entrenador, Lionel Scaloni, respecto de nuestro Mesías, de la pulga Messi, como se lo conoce, luego de este hat-trick anoche ante Bolivia. Vamos a compartir lo que decía el DT Argentina. Como siempre decimos, el fútbol se puede ganar, se puede perder. Lo que es importante es el espíritu que tuvo el equipo, que creo que en el partido con Venezuela no lo perdió ese espíritu, se jugó como se tenía que jugar. Y en la anterior con Colombia, bueno, sí, las condiciones tampoco eran unas condiciones como para que este equipo no pare de presionar, de correr, a esa hora que se había jugado. Bueno, no se pudo, pero no era que no queríamos. Entonces, bueno, ganamos con nuestra identidad, pero creo que lo que quería decir es que no se perdió nunca. Es la sensación que a mí me da ese espíritu, el equipo lo sigue teniendo. Y, bueno, lo importante es que hicimos un buen partido y que la gente, el hincha, se fue contento. ¿A respecto de la actuación que tuvo Messi? No deja de sorprender. Y sobre todo creo que ya, bueno, en un momento yo me siento y hablo con Pablo y le digo, bueno, esto es maravilloso, disfrutar esto, poder estar sentado en este banco de suplentes y ver las cosas que hace y que su equipo acompañe, porque al final el equipo tiene que acompañarlo y es algo maravilloso y no para de sorprendernos. Así que juegue hasta que pueda, es lo único que le pido, porque es un placer verlo y tenerlo dentro de una cancha de fútbol. Pero, bueno, ellos ya saben que hay que seguir en esta línea y lo que le dije en el descanso, sí, en el entretiempo, era que había que seguir, primero porque está nuestra hinchada queriendo ver al equipo, segundo porque respetar al rival significa seguir jugando de la misma manera y tercero porque queríamos darle oportunidad también a otros chicos y esos chicos que tenían que entrar, tenían que intentar jugar de la misma manera que habían jugado sus compañeros y para que eso suceda tenían que seguir con la misma gana y la misma intensidad. Le pido un párrafo sobre el chico Paz, lo vimos con mucho desparpajo, Movedizo la pisaba, pero bueno, prefiero que lo comentes vos, ¿esperabas esto? Hoy le dimos esos minutos que creo que para que él se siente identificado con esta camiseta lo necesitaba, estos minutos, y juega bien, juega muy bien al fútbol, juega muy bien a la pelota y se asocia bien y encima tiene fuerza, tiene gol, bueno, no puede aportar, es alto, sí, es un buen jugador y sobre todo un gran chico también y bueno, que tiene una gran cabeza y a nosotros nos va a aportar, pero poco a poco, hoy tuvo sus minutos y los llevaremos como podamos y como el tiempo requiera y si merece jugar, pues jugará. Y quien también se refirió justamente al partido y a su propia actuación fue el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, que se mostró muy emocionado por el acompañamiento de la gente, por el cariño del público, brindó declaraciones también luego del partido, esto es lo que decía. Me siento bien estando acá, me siento feliz en este grupo, como ya lo dije muchas veces, me siento feliz jugando en Argentina por cómo nos recibe la gente, por cómo lo vive, por cómo lo vivimos, la verdad que lo disfruto, me siento feliz y bueno, intento de seguir disfrutando todo esto. ¿Estás dando algo particular que, por ejemplo, tenés al lado un tipo que está peleando por el balón de oro y del otro lado tenés a un Nico Paz que debuta y te da un pase? ¿Cómo convivís con eso? Ah, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? La selección argentina tiene grandísimos jugadores y siguen apareciendo grandísimos jugadores. Tuvimos la suerte de hacer el gol rápido, abrir el partido, porque había poco espacio para jugar, sabíamos que a través de una presión también podíamos hacer el gol, no solo de jugar y teniendo mucho la pelota y moviendo de un lado a otro, sino también aprovechar la transferencia para poder robar y estar cerca del arco. Y bueno, así vino el gol de una recuperación que quedé solo yo y después se me hizo más fácil encontrarlo. ¿Qué significa para vos venir a la selección? Decir que estás feliz, contento físicamente. No, hoy me sentí bien, la verdad que sí, que espero terminar bien el año, que termine bien las cosas ahí en el club, como esperábamos, como deseamos. Fue un año raro, la verdad, porque hicimos una pre-temporada más o menos, donde fueron muchos viajes de un lado a otro, no pudimos entrenar mucho, en el medio tuve un par de lesiones, después intenté cuidarme lo máximo para la Copa América y muchas veces por no arriesgar no iba al 100 por ahí, eso también me jugó en contra, después pasó lo de la Copa, mucho tiempo parado, nada, espero terminar bien ahora como me siento, jugar los partidos que quedan, tanto en el club como en la eliminatoria que nos quedan a finales del año y arrancar el año de la mejor manera, siendo una buena pre-temporada y siendo como Luis Año, paso a paso, como Luis Año, paso a paso y disfrutando el día a día. Pero bueno, es lindo poder hacer otro otro gol en este partido, creo que por cómo el festejo fue más por cómo lo vive la gente, por cómo lo vivió este partido, por los goles, porque terminó de ser el segundo mío y justo Lea y el Kuti me dijeron vamos a ser el tercero y bueno, se dio rápido y por eso también fue un festejo especial, pero nada, feliz, feliz sobre todo porque me sentí bien, porque me sentí bien de lo físico, con fuerza para cargar rápido y nada, eso es lo más importante y aparte que se ganó muy bien una vez más y jugando muy bien. Y este triunfo de la selección argentina hay que celebrarlo, porque no con un rico asadito de carnes, la porca. Esta es la semana de la carne de cerdo y en la porca te ayudan a ahorrar con los mejores precios de la ciudad, costeleta 5.200 pesos el kilo, marucha deshuesada 5.700 pesos, pulpa entera 5.950 pesos el kilo, chorizo 5.700 pesos, hamburguesas 5.600 pesos el kilo, busca tu sucursal más cercana en la porca carnes de cerdo y ahorra la porca carnes de cerdo y mucho más. La salud no es un favor, la salud es un derecho. Si tenés problemas con tu obra social, comunicate con Gambaro y asociados. Son abogados especialistas en amparos de salud, te van a asesorar y resolver el problema. La acción de amparo es el proceso judicial más rápido que tenemos. Cuando a la hora social te niega la cobertura de una prestación, de un medicamento, tratamiento, cirugía, tenés que reclamar. El lapso desde que se comienza el proceso hasta que sale la sentencia, no dura más de 10 días. La acción de amparo es el proceso judicial. Seguimos en este mediodía de noticias. 22 minutos pasan de la hora 12, momento de tomar contacto con exteriores. Desde una de nuestras unidades móviles, Andrea Venturini, nos trae información desde el túnel. Andrea, buen mediodía, contanos. Hola, Dani. Buen mediodía para todos ustedes. Y así como el túnel subfluvial une la ciudad de Santa Fe con Paraná y viceversa, este proyecto de capacitación también lo hace. Lo que está aquí tratándose es la higiene laboral. Y quienes están a cargo de esta posibilidad para los trabajadores del complejo social y del túnel son las Universidades Tecnológicas Nacional, Regional Paraná y Santa Fe. Vamos a hablar con los decanos de ambas, porque tienen seguramente la gentileza de contarnos cómo surge esta iniciativa y cómo une el túnel, no solamente geográficamente, sino también en los objetivos de una universidad. Buen mediodía. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esta obra que nos une, o que nos unió en algún momento y que nos sigue diariamente conectando, tiene en cada cabecera, porque digo, en cada cabecera del túnel está una ciudad capital, como Paraná y Santa Fe, y también tiene una facultad regional de la UTN. Nosotros somos las más cercanas como facultades geográficamente y tenemos un trabajo conjunto permanente en un montón de temas. Particularmente hemos venido trabajando con el túnel en algunos desarrollos que nos ha pedido el propio túnel. Por ejemplo, en algún momento estudiamos la iluminación LED, o sea, para mejorar el tema de consumo. En otros momentos trabajamos el tema de la obra de infraestructura en sí misma, cómo sostenerla, cómo repararla, la antigüedad que tenía y qué significaba eso desde el punto de vista del mantenimiento. Bueno, varios trabajos más. No quiero aburrir con eso, pero digo, tenían que ver mucho con la historia del túnel, con el presente y con el futuro, porque también se hablaba de un puente, o se habla de un puente, entonces también pensar ese puente como sistema con el túnel podía convivir y todo lo demás. También hemos hecho ese trabajo. A partir de eso, y con el desarrollo de algunos sistemas, el personal del túnel, que es el que lo mantiene diariamente y es el que tiene el conocimiento, necesita ir recuperando capacidades, ir mejorando sus capacidades para atender nuevos requerimientos. No es lo mismo hace unos años atrás, el tipo de carga que pasaba que la que pasa hoy, obviamente el volumen de tráfico que el que pasa hoy, entonces, bueno, eso va modificando permanentemente la necesidad de capacitación. Y para eso, la universidad pública está. Y particularmente, nosotros tenemos un compromiso ineludible, que es haber puesto un mojón en este lugar que es un centro de desarrollo tecnológico, que lo pensamos como un lugar de investigación para trabajar el túnel como elemento para ponerle mano a la investigación y básicamente para poder traer a nuestros estudiantes del resto del país. Nosotros somos la única universidad pública federal que podemos traer estudiantes de cualquier punto del país para que se capaciten en alguna materia lectiva, por ejemplo. Entonces, bueno, sobre la base de eso como conjunto general, empezamos en esta etapa nuevamente, una serie de capacitaciones con el túnel. La que estamos dando hoy, particularmente que hoy comienza, es la de higiene y seguridad, pero viene una que tiene que ver con iluminación, particularmente iluminación de lo que es el complejo túnel. Así que, bueno, a esas se seguirán en función de los requerimientos. Y una cosa que acabamos de decir cuando pusimos en marcha el curso es que no somos nosotros solo los que ponemos el conocimiento, sino también ellos porque ponen el conocimiento diario que también nutre y le da forma a nuestra posibilidad de dar la teoría en un montón de aspectos. Ingeniero Donet, Santa Fe tiene la misma visión de importancia del túnel que Paraná o Entre Ríos al haber sido insular y el significado que tiene la conexión que permite Entre Ríos. ¿Cómo se ve el túnel y qué piensan los estudiantes de ingeniería de él? El túnel siempre nos queda lejos, porque como que no está cerquita como lo tienen ustedes en Paraná, pero el túnel es una obra de ingeniería que realmente fue emblemática en su momento y que lo sigue siendo, porque digo, además con particularidades, porque tiene un ente de control con dos directores, uno por cada provincia, que a su vez dependen de ministros. O sea, digo, es un entramado complejo de gestión, pero que ha sido exitoso, porque hace algunos años atrás estuvo un alemán que ya jubilado, que había trabajado en algún momento en el túnel y vino a hacerle un estudio de seguridad y realmente se sorprendió de la manera en que estaba mantenido y de la manera que los protocolos habían ido modificándose con el tiempo para poder sostenerlo. Con lo cual, para Santa Fe también es una obra emblemática, sin duda. Ingeniero, muchas gracias. Y por la regional Paraná, el ingeniero Carrere, que ya lo conocemos porque siempre lo entrevistamos. Y en este caso, ¿cuáles han sido los desafíos de esta capacitación y de qué manera la universidad interactúa con la comunidad con este tipo de actividades? Bueno, muy buenos días. También agradecer este acompañamiento en este inicio de este ciclo de capacitaciones que surgen como una demanda a partir de la necesidad del personal de estar constantemente actualizado en distintas temáticas. Aquí también hay presencia de graduados en nuestras universidades, de manera que la interrelación es muy importante. Y bueno, a partir de esa demanda, y considerando nuestra expertise, los docentes de nuestras facultades, hemos propuesto una serie de instancias, como ya mencionó el ingeniero Donet, en este caso en higiene y seguridad, luego en iluminación de obras de este tipo. Y bueno, y resaltando en esto que tiene que ver con la responsabilidad social también de la universidad, la interacción con las instituciones, con el túnel subfluvial que es tan importante. Vos preguntabas sobre el impacto para las ciudades y para Paraná es más que significativa. Hay un dicho del gobernador Uranga que da cuenta de que antes chapoteábamos, antes de la existencia del túnel por estos lados, y mucho del desarrollo de la ciudad y de esta región tuvo que ver con esa interconexión. Y nuestra facultad regional de Paraná también tan ligada a ese desarrollo de esta facultad que está cumpliendo 60 años de presencia en nuestra ciudad, casi como el túnel. Así que también el desarrollo y el crecimiento en esta institución mucho ha tenido que ver con eso. Nuestra historia también da cuenta de que antes iban a estudiar ingeniería a la vecina localidad de Santa Fe, a la regional Santa Fe, cruzaban en balsa docentes que hacían el intercambio con la balsa. Y bueno, y esto permitió la consolidación de la región, el crecimiento de la región, y también de una institución académica como es nuestro caso. Así que muy comprometidos con eso, muy comprometidos con la posibilidad de seguir creciendo en este entorno, con esa idea de centro de desarrollo regional, que es una idea insigne de nuestra universidad, para seguir ligándola a los vectores de desarrollo de cada región. ¿Ese predio es de UTN? ¿La van a compartir ambas regionales? Ese predio está cedido a la Universidad Tecnológica Regional, a ambas regionales, que bueno, en este caso no nos diferencia, sino que también como el túnel nos hermana, y donde tenemos como iniciativas, este vincular la investigación con nuestros docentes, nuestro personal investigador, vinculación y transferencia con distintas instituciones, con el túnel particularmente, tomar al túnel como una obra de referencia, sobre la cual puedan estudiar quienes hoy están cursando alguna carrera de ingeniería, que nos puedan visitar desde las distintas facultades de nuestra universidad, y bueno, y que se constituya como un centro de generación también de conocimiento. Muchísimas gracias a ambos, muy amables. Por favor, muchas gracias. Dani, hasta aquí entonces queda presentada esta capacitación que se realiza por parte de la Universidad Tecnológica Nacional, tanto en la regional Paraná como Santa Fe, pero el túnel subfluvial siempre da para hablar, siempre hay un capítulo nuevo que lo van escribiendo los protagonistas distintos, en este caso, las universidades y además esta posibilidad de que un predio tenga un centro tecnológico para que los futuros ingenieros puedan contemplar lo que es esta magnífica obra que une a estas dos ciudades y seguramente proyectar a partir de este tiempo las obras que siguen. Bien, Andrea, buenísima la información, importantísima además y con este pensamiento a futuro. Gracias por el contacto, en un ratito volvemos con vos para más información. Nosotros ahora seguimos, y ya que estamos hablando de educación, en este caso nos referimos a la Escuela Gaucho Rivero, la Escuela Secundaria Número 52, porque realizan una feria solidaria para poder recaudar fondos, en este sentido, para mejoras edilicias. Vamos a compartir la propuesta y conocer cómo podemos ayudar. Hay que ser solidario, es como dice el eslogan del canal, ayudarse bien, y bueno, vamos a tratar de que nuevamente la comunidad se vuelque hacia la escuela, tenemos muchas cosas por hacer, le debemos mucho también a la comunidad, y bueno, queremos más alumnos, queremos hacer cosas, y bueno, estamos tratando de hacer cosas para poner en condición el salón, porque hace mucho tiempo que no se podía hacer, tuvimos la colaboración de la docencia, tuvimos la colaboración de NERSA, necesitamos más colaboración, como ser de la gente que colabore con pintura. En cada rinconcito que uno observa, hay algo para hacer en esta escuela. Sí, así es, siempre hay algo para hacer. Y ahora en el marco del cumpleaños de la escuela, que es el año que viene, lo que queremos es arreglar el salón, ya NERSA vino, nos donó lo que es luces, y queríamos pedir pintura, porque como ven las paredes, están feas, y queremos ponerla linda al salón para poder festejar el año que viene, los 25 años de la escuela. Me decías las condiciones en las que la secundaria está dictando clases, en un problema de infraestructura evidente. Sí, a ver, nosotros compartimos el edificio con la escuela primaria 201, y bueno, eso lleva a la consecuencia de no tener espacio físico suficiente como para albergar a una comunidad de escuela secundaria de este mismo barrio para que los chicos no se vayan del barrio, porque es la idea de la gente, no se quiere ir del barrio, quiere seguir estando acá. Y bueno, darle continuidad a los estudiantes de la primaria en escuela secundaria es muy importante, es muy valioso, pero lamentablemente no tenemos el espacio físico como para poder hacerlo. Entonces, bueno, tenemos solamente 5 aulas, 2 aulas son reacondicionadas, o sea, son espacios que no eran aulas, pero se utilizan como tal. Tenemos 2 turnos por ese tipo de razón, porque bueno, no podemos albergar a toda la comunidad en un solo turno, y bueno, es necesario sí poder acondicionar las aulas para ese tipo de actividades. Hacemos la invitación entonces para el viernes, Mario. El viernes los invitamos a los emprendedores a que se presenten. Nosotros vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 17, que vengan. Acá les vamos a una pequeña colaboración. Hay que pedirles, la mesa les va a salir 1.500 pesos, y si no, después se verá hablar con ellos. Lo que sí, quiero recalcarles a las autoridades que toman las cartas en el asunto, porque hoy día, a pesar de muchas notas que hemos presentado, no tenemos matas, fuego, ni mangueras de incendios. Si se produce un accidente, como lamentablemente hubo que sufrir con el hospital San Roque, pues no vamos a agarrar la cabeza a todos. Así que eso vamos a... Urgente, es un pedido urgente, urgente, que lo necesitamos no para hoy, sino para ayer, que lo necesitamos. Y en este mediodía de noticias, pasamos ahora por Niemis Motos. Allí son concesionarios oficiales de motocicletas Corben y Bayash. En Almafuerte 592 los encontrás aquí en la ciudad de Paraná. Podés consultar por planes de financiación a través de WhatsApp también, 3434-156546. Además, podés conocer las promociones que tienen en Instagram, niemis.motos, así los vas a encontrar. Encontra vos la moto para tu vida en Niemis Motos. Y te invitamos ahora a pasar en moto o no por Luxury Muebles, un lugar donde vas a encontrar diseño, calidad, buenos precios y atención personalizada. Desde que llegás hasta que recibís tu compra con envío sin cargo en la ciudad de Paraná. Financiación con tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés, descuentos del 30% por pago contado. Luxury Muebles, el toque de distinción que embellece tus días. Luxury Muebles, Hernandarias, 2244, Paraná. Y les decimos ahora, atención apostadores, momento de dar a conocer los 20 números favorecidos en el sorteo de la tómbola de Entre Ríos, en su modalidad el primero. A la cabeza, 5.567, 5, 5, 6, 7. Y si Ricky Martin lo hizo canción, ¿por qué no podés jugar la voz? La mordida en el libro de los sueños. Segundo lugar para el 9.776. Tercer premio, 6.968. Cuarto lugar para el 6.796. Quinto, 6.605. Sexta ubicación, 4.035. Séptimo lugar, 5.226. Octavo premio, 3.139. Noveno, 3.502. Décimo, 8.544. Primer premio, un décimo ubicación para él es 7.881. Dúo décimo, 6.587. Décimo tercero, 8.388. Décimo cuarto, 6.421. Décimo quinto, 4.610. Décimo sexto, 2.099. Décimo séptimo, 1.314. Décimo octavo, 9.187. Décimo noveno, 9.107. Décimo, 1.162. Reiteramos la primera ubicación. Correspondió al número 5.567. 5, 5, 6, 7. Y sin capicúa en los 20 de Pizarra. Y vamos a abrir la ventana ahora para ver cómo está la ciudad de Paraná a esta hora con una jornada calurosita cuando pasan 38 minutos de la hora 12. En este caso, la imagen del Parque Urquiza y del río Paraná. La temperatura actual, 25 grados nueve décimas. La humedad del 43%. El viento del noreste a 24 kilómetros en la hora. Cielo se encuentra despejado. La visibilidad es óptima. Un día radiante. Y ya que estábamos compartiendo esta imagen, les contamos que en Plaza Mujeres Centrarrianas, hacia donde nos fuimos, también el viento se evidencia a pesar de este sol tan radiante. Está precioso. Ayer comentábamos que el río había bajado un poco después del repunte que tuvo el fin de semana. Allí se ven los bancos de arena en la zona entre el islote Curupí y la isla Puente. 0.74 en la jornada de hoy ha crecido en este día después de la baja que tuvo ayer. Así está Paraná a esta hora, 3435-054874 es nuestra vía de comunicación. Podés mandar tu mensaje, contarnos, viste el partido de la selección, cortás la semana hoy con alguna salidita, con este día radiante, pero en el que se espera que hacia mañana jueves pueda haber alguna tormenta aislada. Aprovechamos hoy, disfrutamos mientras podamos, como dijo un jardinero a otro. Bueno, nosotros seguimos acá, hasta las 3 de la tarde te hacemos compañía. Pausa en Mediodía de Noticias. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido. Pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido. Pa' presentarte como mi marido. No has entendido que No te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es timida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero Después tal vez no te hubiera sido. No te hubiera conocido. Ey, como. Seguramente Estarías bailando hasta conmigo. En Vido. ¿Mata a flor? No. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en puntobet.ar, es legal. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Tienes ideas. Tienes proyectos. Pero, ¿tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop. Para que puedas desarrollar tu empresa. Con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. A los entrerrianos nos conocen porque conectamos rápidamente con los demás. Imaginate conectarnos en cualquier momento y desde cada rincón de la provincia. Llega Entre Ríos Conectada. El programa de conectividad más grande de nuestra historia. Una oportunidad de conectar Entre Ríos al futuro. Ahora, más que nunca. Gobierno de Entre Ríos. El programa PCRMA permite a IPEF Química posicionarse en el mercado. Nos permite mostrar el esfuerzo que hacemos día a día en mejorar nuestra sustentabilidad en nuestras instalaciones. La certificación del PCRMA implica, aparte de la auditoría de una tercera parte, un compromiso diario en la ejecución de las tareas. No se puede lograr los resultados que se obtuvieron en esta evaluación si los trabajos se realizan solo para la auditoría. El compromiso diario, metódico y riguroso que sigue el Complejo Industrial Ensenada para lograr mantener los estándares de sustentabilidad alcanzados y encontrar un punto de referencia para mejorarlos día a día. Este esfuerzo, este compromiso, nos permitió que en el año 2023, IPEF Química obtenga el reconocimiento de tener la mejor evaluación en el PCRMA entre todas las empresas de igual escala en la Argentina. El programa PCRMA permite a IPEF Química posicionarse en el mercado. Nos permite mostrar el esfuerzo que hacemos día a día en mejorar nuestra sustentabilidad en nuestras instalaciones. La certificación del PCRMA implica, aparte de la auditoría de una tercera parte, un compromiso diario en la ejecución de las tareas. No se puede lograr los resultados que se obtuvieron en esta evaluación si los trabajos se realizan solo para la auditoría. El compromiso diario, metódico y riguroso que sigue el Complejo Industrial Ensenada para lograr mantener los estándares de sustentabilidad alcanzados y encontrar un punto de referencia para mejorarlos día a día. Este esfuerzo, este compromiso, nos permitió que en el año 2023, IPEF Química obtenga el reconocimiento de tener la mejor evaluación en el PCRMA entre todas las empresas de igual escala en la Argentina. ¡Gracias! 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 El segundo concurso nacional de quesos, manteca y dulce de leche de la región centro en el centro provincial de convenciones estaba embelezado mirando el monitor como se ve la imagen que nosotros tenemos aquí con los ojos propios mirando de nuestro río, las barrancas y este hermoso parque Urquiza que tiene el centro provincial de convenciones como una de las estrellas dentro de este lugar tan magnífico que tenemos en la ciudad de Paraná y se lo iba a preguntar a un mendocino que está viviendo aquí que se ha carenciado del hombre y nos va a hablar de un producto realmente que siempre se identifica con el cuyo, pero que entre ríos está creciendo un montón con esta historia, hablamos de Leonardo Ortiz que es integrante de la asociación de vitivinicultores de Entre Ríos Leonardo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido y salud ¿Cómo estás? Salud, compadre Muy buenos días, salud, salud, acá estamos trabajando, divulgando, promocionando acompañando este evento que es muy importante fortaleciendo y dando a conocer la cuenca lechera que tenemos acá en la provincia ¿Vos sabés que nosotros, los paranaenses, nos gusta mucho Mendoza? Acá vos pegaste el cambiazo al revés, de Mendoza para Paraná Mirá, puntualmente a mí me trae el desafío del vino O sea, nosotros cuando nos formamos allá en enología tenemos una parte histórica y en la parte histórica se refleja mucho de lo que fue Entre Ríos Es más, nosotros conocemos un poco más de lo que es la historia del vino de Entre Ríos que el mismo Entre Ríos Totalmente Y desde el 2010 que estoy acá, ahora formo parte de la asociación de vitivinicultores de la provincia de Entre Ríos Así que he vivido todo el proceso Y la verdad, Entre Ríos ha vuelto a tomar algo que le pertenecía Hoy Entre Ríos es una provincia con vinos Antes era una provincia de vinos Y el producto que está ofreciendo es algo que está en permanente desarrollo Está logrando estándares muy importantes Y se está trabajando de una manera seria Se está capacitando en todos los sentidos Hay un bloque de viticultores que está muy bien desarrollado Y sigue desarrollándose la parte enológica Que es la parte de bodega también Hay mucha inversión Y lo que hoy hay un nuevo paradigma en esto Que se llama el turismo enológico Creo que Entre Ríos está marcando un paradigma distinto, diferente El tener como escenario para el río Paraná, el río Uruguay Hace que esto se vea de otra forma Se sienta de otra forma y creo que el potencial está ahí El crecimiento y el desarrollo de todos los estamentos que yo te mencioné Va parejo y bueno, hoy podemos disfrutar de un proyecto que está por muy buen camino Recién mencionabas una cuestión histórica que algunos conocen y otros no Con una distribución de la producción del país Y una prohibición en su momento ¿Eso fue así? Sí, sí, mirá, casualmente era el que era presidente de la República en el 36 Era un entrerriano, sí, justo Agustín Pejusto Así es, le tocó prácticamente todo Porque hubo una depresión a nivel mundial Claro, después de la crisis del 29 Claro, hubo una reorganización y ahí cayó Entre Ríos Vos sabés que no solo Entre Ríos, muy poca parte de Santa Fe Pero también Buenos Aires, la parte norte de San Nicolás Que se cultivaba, también había mucha cultura Y bueno, se tuvo que cambiar Y después un mismo entrerriano que es Alacino, un senador Presenta un proyecto donde se deroga esa ley Y se vuelve a recuperar la actividad que se puede cultivar para comercializar el vino Claro, pues se prohibió el cultivo del vino aquí Para comercializar Claro, para comercializar Y quedamos con los cítricos Y años después vino el cítrico Claro, claro, exactamente Pero después, mirá, permítime contarte algo Si bien nosotros perdemos la capacidad vitivinico en esa época Hay algo que todavía no recuperamos Recuperamos la capacidad enológica Que es algo muy palpable Se recuperó en cierta forma Tiene la capacidad cervecera Porque había cultura Lo que no se recuperó Es la capacidad de los destilados Entre Ríos, yo me atrevo a decir Por lo que a nosotros nos enseñaron Tenía una capacidad En cuanto a estándares de calidad Muy superior Porque acá venían maestros destiladores Muy profesionales de la época Y es lo único que no llegamos a recuperar Después, toda la otra parte se recuperó La tierra tiene mucho que ver con el cultivo de la vid De la uva para el sabor Digo, por la tierra No, esta tiene mucha arcilla acá, por ejemplo, cerca del río O no, ¿cómo es la historia? No, no, la planta se desarrolla O el clima influye La planta se desarrolla Es una planta muy noble Se adapta bastante Si bien hay que modificar algunas labranzas culturales Se dice el sistema de cultivo Pero Se ha logrado adaptar Y hay cepas que lo han hecho muy bien Por ejemplo, si hay una cepa que a nosotros nos referencia Como lugar es el TANAT El TANAT Después hay, por ejemplo, el Marcelanta Hay una cepa que sorprendentemente Se está adaptando muy bien Cuando hablo de adaptación y desarrollo Siempre no nos olvidemos que No solo la adaptación es de la cepa De la planta Sino del viticultor Del enólogo Del que hace en un turismo Es un modelo de desarrollo Que es completo Y es multifacético O sea, eso se tiene que cumplir Y después nosotros tenemos algo que nos distingue Que la planta en algún momento Por intermedio de fruto Toma los aromas del lugar Y eso lo expresa en el vino En el producto final En el sabor Perfecto, armónico Para mí, creo que el adjetivo más calificativo Es el armónico Armónico Sí, sí, sí Leo, qué están Contadme antes de que me muestres el vino De hacer la cata Qué están haciendo aquí En este encuentro Mirá, en este momento nosotros como siempre Donde vamos, promocionamos Divulgamos la actividad Contamos Como por ejemplo ahora le estamos contando a la gente Estamos mostrando Vos sabés que hay una Se le dice maridaje, ¿no? Pero hay una actividad que es la parte de los lácteos Que está muy relacionada en el mundo al vino A la enelogía Y acá también O sea, y ahora puntualmente estamos acompañando Esta actividad A todo lo que es la producción de la cuenca lechera Que nosotros tenemos Del país Y bueno, de las otras provincias Allí compartíamos desde el CPC En este segundo concurso nacional De quesos, manteca y dulce de leche Una entrevista de Washington Barisco Respecto de los vinos también Otro de los placeres que tenemos Y la producción que mueve la economía Aquí en la provincia de Entre Ríos Cómo ha ganado nuevamente terreno Después de haber, como decía el entrevistado Hecho historia respecto de la enología Pero va creciendo nuevamente Se ha retomado Falta la destilería Que vuelva a tomar esa importancia Según lo que nos contaba allí el entrevistado Nosotros ahora seguimos con más Mediodía de Noticias Y hablando un poco de la capital entrerriana Pero porque tiene que ver con la capital federal Porque una senadora Busca reflotar el proyecto de ley De mudar capital federal Y una de las propuestas sería La ciudad de Paraná Vamos a compartir esta historia La Cámara de Senadores Recibió dos proyectos de ley Cuyas intenciones sugieren el traslado De la capital federal Hacia las provincias Ambas propuestas fueron presentadas Por el Interbloque Las Provincias Unidas Recientemente creado Con el afán de promover Un federalismo más efectivo Por un lado La senadora Edith Terensi De la Unión Cívica Radical Firmó un documento Que argumenta a favor De la ciudad de Viedma Como centro administrativo Y por el otro Su par entrerriano Edgardo Cueyder Planteó a Paraná Como opción De esta manera La Cámara Alta Se encamina a debatir Ambos proyectos Que se sostienen En los ejemplos De otras naciones Como Brasil Y buscan modificar El mapa institucional De la Argentina Tal como sucedió En su momento Durante la presidencia De Raúl Alfonsín Al mencionar a Paraná El legislador Cueyder fundamentó Esta iniciativa Busca promover El federalismo Y desconcentrar La influencia política Y económica De Buenos Aires El traslado De la capital A Paraná No solo implicaría Un cambio de sede Sino también Un cambio de paradigma Y agregó Sería una señal Clara de compromiso Con el federalismo Y la búsqueda De un país Donde todas Las regiones Tengan las mismas Oportunidades De crecimiento Y también De progreso Recomendaciones A esta hora En mediodía De noticias En oftalmo Centro de la visión Realizan cirugías De catarata Y presbicia Con la mejor tecnología También Otro tipo De cirugías Con Láser Eximer Y lentes Intraoculares Para miopía Y estigmatismo Trabajan con Obras sociales Y prepagas Encontralos En San Martín 281 De la ciudad De Paraná En redes Hostalmo Centro de la visión Pasamos ahora Por Wendy Distribuciones En cualquiera De sus dos Sucursales En la ciudad De Paraná Donde vas A poder Encontrar Herramientas E insumos Para uñas Pestañas También Peluquería Depilación Y mucho más San Martín 1171 De 830 A 1230 De 16 a 20 Y la sucursal De Gualegüechu 152 En horario corrido Desde las 9 Hasta las 18 horas Realizá pedidos En www.wendy.com.ar Además Rápida salida laboral Los cursos completos Que brindan Desde allí Para uñas Pestañas Cejas Tratamientos capilares Depilación Y mucho más Seguilos en redes Si enterate O manda un whatsapp Al 3434 296 292 Atención Crespo Y zona Como Ramírez O Villa Libertador Wendy ya abrió Su sucursal En Crespo Visita el local En San Martín 1124 Este fin de semana Tenés la posibilidad De capacitación Mirá Wendy Distribuciones Presenta Expo Wendy 2024 La feria de estética Más grande De la región Talleres de estilismo Colorimetría Uñas Y mucho más Domingo 20 de octubre En Sala Mayo Expo Wendy 2024 Te la vas a perder Seguimos con más información En este mediodía de noticias Y en este caso Hablamos de una charla Que se realizó En su OYEM Destinada a trabajadores Afiliados Delegados Y también Público en general Respecto de una jornada De sensibilización Sobre prevención De adicciones Esto es lo que ocurría Encontramos en una jornada Que estamos haciendo En conjunto Con la Secretaría De Trabajo De la provincia Donde es una jornada De sensibilización Con la gente Del sindicato Para mostrarles Un poco Cómo se está trabajando Desde el Estado Por ahí hay Cifras a nivel De población general Pero no De ámbito laboral Pero bueno Es parte de la idea De esta articulación Entre las áreas Empezar a poder Recabar cifras Porque obviamente Son importantes Saberlas ¿Hay detectado En qué ámbitos Por ejemplo Se propician Más las adicciones Y qué se considera Un consumo problemático? Mira, las adicciones Tienen la característica De que atraviesan Todos los ámbitos Todas las clases sociales Todas las edades Lamentablemente Es algo que Que aparece en todos lados Entonces Por eso es importante Ir abarcándolo Nosotros estamos trabajando También con las escuelas Con el ámbito comunitario También Entonces bueno La idea Es ir tomándolo Un consumo problemático Como para que uno Tenga una idea Y sobre todo Esto está bueno Aclararlo Que por ahí Esto se habla Consumo problemático O adicciones Por ahí Hay que salir Un poco De esa riverboca Que por ahí Sino que no son lo mismo Es decir El consumo problemático Describe Los primeros consumos Que ya empiezan A tener algún impacto En la vida Del individuo Y que pueden terminar En una adicción ¿Sí? Entonces un consumo problemático Por ejemplo En el ámbito laboral Si se da ahí Siempre va a ser problemático Lo mismo que con un menor de edad O sea Todo consumo En un menor de edad Es problemático ¿Sí? Pero bueno Va a tener una progresividad Que puede llegar Hasta una adicción Por eso hay que aclarar Digamos De que no es que O se dice una cosa O se dice otra Sino que son consumos problemáticos Y adicciones Lo que nosotros trabajamos Por último Consultarle Si los asistentes Se animan a contar Sus situaciones O por ejemplo Tienen temor De que al expresar Que tienen un consumo problemático O una adicción Puedan perder El puesto de trabajo ¿Qué garantías Les dan ustedes Si ellos cuentan Su situación? Sí La verdad que ha habido Mucha apertura Nosotros tratamos De propiciar En el ámbito De las charlas Y de las capacitaciones Que haya esa apertura Y es muy interesante Esto que me preguntás Porque sí Ese temor A veces aparece Pero para eso Tenemos pensada Justamente una estrategia Donde siempre tratamos De comenzar La sensibilización Desde los rangos Más altos Hasta llegar Al trabajador Entonces ese trabajador Que muchas veces Es el más vulnerable O el que más atravesado Está por la situación Justamente puede Abrirse Sabiendo que Sus superiores Ya están sensibilizados Y ya no van a tener Esa mirada De juzgarlos De mala manera Entonces Tratamos de salvar Y proteger A los trabajadores Sensibilizando A todos los rangos De la organización Pintá dentro y afuera Con las ofertas Que su color Pinturerías Tiene para vos Este mes Te propone El látex Interior-exterior Ter suave Por 20 litros 80.815 pesos 80.815 pesos Pinta también Tu pileta Con el color Que más te guste Ter suave Por 10 litros 84.035 pesos Trabajan en horario Corrido De lunes a viernes De 9 a 17 Y los sábados De 9 a 13 horas San Juan Y Colón Echagüe 824 Provincias Unidas 786 Y Avenida De las Américas 4167 Seguilos en redes Como Su Color Pinturerías Y vamos A pintar Y ya que estamos Arreglando nuestra casa Tal vez estás en obra O necesitas hacer Alguna remodelación Pasamos por aberturas 9 de julio Porque ya llegó a Paraná Con los mejores precios Ventana Celosía Corrediza De un metro Por un metro 159 mil pesos Ventana Simple De un metro Por un metro 63 mil 300 pesos Puerta de aluminio Tubular 36 milímetros 210 mil pesos Portón Tubular De 36 milímetros De 240 por 2 metros 600 mil pesos Ventana Simple De 60 por 40 29 mil 700 pesos Ventana Simple De un metro 50 por 2 metros 144 mil 700 pesos Además Nombrando al canal Tenés un 5% De descuento Comunicate A través de Whatsapp Al 3435 18 20 05 o pasa por Almafuerte 803 9 de julio Aberturas Tengo que mandar saludos A Matías Que nos ve siempre Me dijo Belén Que es su novia Que es fanático De mediodía de noticias Así que Matías y Belén Un beso grande Y gracias por estar Del otro lado También a Graciela Que está cumpliendo Un beso enorme Muy feliz cumple Un día radiante Para poder Festejar y celebrar Junto a los afectos Más queridos Nosotros así Les mostramos Con esta ventana Cómo está la ciudad De Paraná Mirá que linda Esa imagen Y la temperatura También Esta jornada En la que Se presenta Se presenta Bien soleada Allí están realizando Obras Por lo que vemos En la zona Del club estudiante Si no me equivoco Al menos hay Una máquina Trabajando Ya vamos a averiguar De qué se trata Lo que llevan Adelante Allí 25.9 La temperatura En la capital Entrarriana Se evidencia El viento Que corre A 24 kilómetros En la hora Compartimos Una pausa Ya venimos Con más Mediodía de noticias Pero pasas Enfrenta Y siento Que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo Volvería Y que podrás Estar con Otro Si sigues Siendo Mía Por más Que no exista Un nosotros Porque no Pasaría No eres Solo que Solo que Quería Y te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo Volvería Y que podrás Estar con otros Si sigues Siendo Asociate al CAE Ya Disfruta de un 40,2% De descuento Por un No Por dos años Y derecho de pileta Gratis Siempre Comunicate Comunicate ya Al Whatsapp 343-468-2243 O dejanos un email A Asociate Arroba CAE Paraná Punto Com Punto Ar Aprovecha Esta oportunidad El CAE El club Que querés A veces Necesitamos romper Con la rutina Aunque sea solo Por un instante Para recargar Y volver a conectar Con lo nuestro Entre Ríos La mejor escapada Cerca Todo el año Si hay algo que disfruta En esta vida Es cocinar Y estudiando Puedo vivir de eso Iji Paraná Instituto Gastronómico Internacional Camellia Salón de eventos infantiles Capacidad para 80 personas Amplio salón Cocina equipada Inflable Cama Elástica Y Plaza Montessori Gran Espacio Verde Zona Avenida Newbery Y Gobernador Parera Consultas al 343-520-3831 Nuevo documento Único de tránsito Para el traslado De ganado En Entre Ríos Con esta herramienta Digital Podés gestionar Todo desde tu computadora Sin necesidad De ir a un puesto policial Para validar La documentación Si durante el traslado Te paran Para un control rutinario Solo debes mostrar El QR Y listo Agiliza el traslado De tu hacienda Con autogestión operativa 24 horas al día Los 365 días del año Gobierno de Entre Ríos Para informarse Los entrerrianos Eligen uno Uno Innovación a diario Casa Blotin Casa feliz Con Blotin La humedad tiene fin Blotin Por una legislatura Transparente y activa Que fortalezca El consenso democrático Senado de Entre Ríos Waldo Calzados Waldo Calzados San Luis 444 Waldo Calzados Desde 1967 Waldo Calzados San Luis 444 A los entrerrianos A los entrerrianos Nos conocen porque conectamos Rápidamente con los demás Imaginate conectarnos En cualquier momento Y desde cada rincón De la provincia Llega Entre Ríos Conectada El programa de conectividad Más grande de nuestra historia Una oportunidad De conectar Entre Ríos Al futuro Ahora Más que nunca Gobierno de Entre Ríos En nueve lunas Encontrarás el outfit Para tu recepción La indumentaria Para la colonia Y para jugar Todo para armar El ajuar de tu bebé Y mucho más Te esperamos En San Martín 1115 Tecnopur Aplicación de espuma De poliuretano En spray Aislación térmica Hidrófuga Y anticondensante Se aplica en techos De casas Calpones Carrocerías Paredes Pisos Silos Y cámaras frigoríficas Consultas al 343 511 8264 Silos 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 mucho de eso depende de llegar a tiempo. Bien, te quería pedir un segundito, quiero mandarle un saludo. Un beso grande a mi ahijado que me está viendo, a Fausto, que está internado, y esperemos que en breve le den el alta. Bueno, Fausto, entonces, pronta recuperación, te queremos ahí fuerte del otro lado, nos vemos prontito, que le den pronto el alta. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Gracias a usted. El doctor Marcelo Schnittman-Giacinti, hablando justamente de lo que tiene que ver con este octubre rosa, el mes de sensibilización, concientización, y también de la toma de acción para los controles mamarios. Nosotros ahora en este mediodía de noticias, nos vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Andrea Venturini, y arreglos que se llevan adelante en la ciudad. Contanos. Gracias, Dani. En este caso estamos en calle Don Bosco, entre La Valleja y Rondó. El tránsito está interrumpido totalmente en este segmento de Don Bosco, producto de obras que realiza personal de la municipalidad, del área de obras sanitarias, producto de una situación que se registra ya desde hace algunos días, y que tiene que ver con el caño distribuidor de agua que pasa por la vereda de enfrente, a donde nosotros estamos ubicados en este momento, y de allí salen todas las cañerías particulares hacia los domicilios para proveer de agua a cada una de las casas. En los últimos días habían visto filtraciones por distintos espacios del asfalto sobre Don Bosco, como lo decíamos, entre La Valleja y Rondó, y lo que están haciendo ahora es tratar de determinar dónde es la pérdida, cuál es el origen de estas filtraciones, que además se ganaron todo el terreno, todo el asfalto, y comenzaron a preocupar y a causar también cierto peligro para los transeúntes, para los automovilistas y especialmente para los motociclistas. Según nos mencionaban recién, ya detectaron cuál es la falla. Lo cierto es que, verán ustedes que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco pozos grandes sobre el asfalto, y recién nos mencionaban también que esta obra, esta calle, es nueva, relativamente nueva la obra del asfaltado, y tiene hormigón, tiene compactación y luego el asfalto. Romper cada uno de estos espacios hasta tratar de determinar dónde es el origen de la pérdida es lo que les ha llevado gran parte de esta jornada a los trabajadores de obras sanitarias. Nos decían que ya fue detectado el inconveniente, que ahora lo que queda es subsanarlo, después tapar todos los pozos que se han realizado para detectar la falla, y ahí esperar algún tiempo hasta que ellos se cercioren de que no vuelve a haber otra pérdida de agua para realizar finalmente el acabado de esta obra para recuperar lo que es la cinta asfáltica. No hay cortes de agua para los vecinos de la zona, así que con eso pueden estar tranquilos que la provisión del servicio es óptima, lo que sí tienen que tener cuidado al momento de transitar, porque cuando están viniendo de la zona tanto del este como del oeste de la ciudad, se van a encontrar con el tránsito absolutamente interrumpido y van a tener que tomar calles aledañas. Algunos toman González Pecoche, pero lo hacen en contramano, así que eso es para tener en cuenta, por favor, porque pueden ocasionar algún inconveniente. Lo mismo las líneas de colectivos que transitan sobre Don Bosco, tanto del este hacia el oeste y viceversa, porque van a tener que tomar las calles alternativas. La mayoría de ellos lo hace a través de Rondó y quedan dos paradas de colectivos que no van a estar teniendo el servicio hoy. Justamente ahí tienen la línea 12, la 3, la 5, la 7 y el 20 también que pasa por este lugar. Van a tener la dificultad de que en este tramo no va a pasar el colectivo, porque verán ustedes que el trabajo es enorme, los pozos que se han realizado son de mucha profundidad. Ahí está, ¿ves? Ahí estamos viendo el 12. Que va a tomar por la Valleja, va a dar la vuelta y seguramente retomará Rondó y a partir de allí va a volver a dirigirse por Don Bosco. A tener en cuenta entonces lo mismo los que pasan por las veredas, porque han levantado algunas de las tapas de los medidores de agua para poder cerciorarse de que las conexiones estén en el estado que se tiene que tener, que se regule, y es por eso que van a encontrar algunas dificultades al transitar por las veredas. Que lo hagan con cuidado en cualquier manera en que se movilicen por esta zona. Don Bosco lo decíamos entre la Valleja y Rondó. Lo que está pasando es que Obras Sanitarias necesitaba detectar cuál era el problema que ocasionaba filtraciones sobre el pavimento cada vez más continuas y más grandes hasta que identifican que se debe a una conexión de un caño que va hasta un domicilio, que sale del caño distribuidor, y es por eso que había habido esta pérdida de agua tan importante. La calle ha quedado muy complicada, extremadamente complicada. Por lo pronto, hasta la tarde nos dijeron no van a volver a tapar hasta que se aseguren de que la pérdida de agua está totalmente reparada. Así que a tener en cuenta quienes transitan por Don Bosco, fíjense también la gente que va en moto, toma las calles aledañas en contramano, pero no van a poder pasar por este lugar. Así que si circulan la Valleja y después retoman por Rondó, va a ser el mejor camino si es que vienen del centro hacia la zona este de la ciudad de Paraná, Dani. André, muchas gracias por la información. Estamos viendo nosotros las imágenes, no solamente de cómo se llevan adelante los... Sí, te escucho. ¿André? Sí, 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 sí. No, seguí porque quería cerrar con un saludito. Eso nada más antes de que terminemos con el informe. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Decir que veíamos las imágenes de cómo se llevan adelante los trabajos y de cómo está afectada la calle, esto que bien mencionabas en el informe. Ahora sí, ya los vecinos están avisados. Contanos. El colectivo que recién veíamos para cerrar el informe del agua retomó, fíjate, por Rondó y ahora vuelve a tomar por calle Don Bosco para continuar con el servicio. Así que quienes toman el colectivo, por favor, no se queden esperando en esta zona que es Don Bosco, entre La Valleja y Rondó. Hay tres paradas de colectivos, así que a tener en cuenta eso. Ahí llega un patrullero, probablemente ellos vengan a colaborar también con lo que son los cortes en ambos extremos de lo que es la obra. Hay algunas vallas, como ustedes ven, en las calles que están muy cercanas, acá en Pecoche y en la siguiente, en Rondó. Entonces, cuando se encuentren con esto, traten de no pasar, de todos modos, porque se van a encontrar con la imposibilidad total de transitar en este lugar. Ahí estamos viendo que hay personal policial seguramente tratando de colaborar. Hasta el momento solamente trabajadores de obras sanitarias estaban realizando estas tareas porque están dedicados justamente a detectar esta pérdida que lo mencionábamos recién. Ha hecho que se tenga que romper el asfalto, nuevo, por cierto, que está compactado, que tiene hormigón, lo que les ha llevado mucho más tiempo que en una calle de otras características o más simple, y es por eso que se hicieron varias intervenciones hasta tanto se dio con el problema de la pérdida de agua. Parecen haberlo encontrado, por lo tanto, lo van a reparar, van a volver a tapar la calle, y va a quedar también con cierta precaución para quienes transiten, a bajar la velocidad en este lugar, a atender las señales que vayan a poner los trabajadores de obras sanitarias para no ser presa de algún tipo de accidente. Mira, los colectivos es lo que más estamos observando en este momento, cómo han cambiado casi de manera espontánea los recorridos para poder cumplirlos, pero bueno, no se van a poder bajar en este tramo de Don Bosco entre La Valleja y Rondó, y cada una de las unidades va dando su vuelta conforme fueron pasando las horas de la mañana y hasta tanto se recupera el tránsito en este lugar. Y para cerrar, Dani, si nos permitís, quería desearle un feliz cumpleaños a nuestro compañero, a Cristian Verdun, camarógrafo que está con nosotros hoy, así que queríamos dedicarle esta jornada de trabajo y que lo pueda pasar muy bien. Ay, al querido Cristian Verdun, un abrazo grande y que tenga un gran feliz cumpleaños y la pase lindo junto a su familia también. Gracias, André, por todo el informe y el saludito, por supuesto, para Cristian. Será hasta luego. Nosotros ahora continuamos con más Mediodía de Noticias, pero tenemos recomendaciones. En este sentido, nos vamos a esta verdulería de raíz. Te vas a sorprender con frutas y verduras que parecen hechas con inteligencia artificial. No lo vas a poder creer. De raíz, tienda de frutas y verduras, encontrás calidad y precio en Churroarín 624, entre Grela y Ayacucho. Envíos a domicilio. Podés comunicarte al WhatsApp que aparece en pantalla. No te lo podés perder. Para más información y también reservas, comunicate con los números en pantalla. Pasamos ahora por la quinta casa, un lugar donde vas a poder disfrutar. Allí tenés para festejar cumpleaños, reunirte con amigos o simplemente pasar un gran día. En la quinta casa hacen que cada momento sea un tiempo mágico. Te invitan a seguirlos a sus redes, arroba la quinta casa, así los vas a encontrar, o comunicate a través de WhatsApp al 3435-065793. La quinta casa. Y en este mediodía de noticias, seguimos compartiendo más información y también contacto con exteriores. Bárbara Brunetti, desde la Facultad de la Vida y la Salud, nos informa. Barbie, adelante. Contanos. Muchísimas gracias. En este día tan particular, 16 de octubre, nos remitimos al Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar. Y en este sentido agradecemos quien nos recibe en esta oportunidad, la profesora de licenciatura en enfermería. Muchísimas gracias, María Eugenia Romero, por recibirnos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Un día muy particular y estamos hablando de algo tan conocido como el RCP. Exactamente, para nosotros es una de las habilidades o maniobras más importantes dentro de todas las que tiene la carrera de enfermería en sí. Pero bueno, prestamos la debida de atención debido a que impartimos ese conocimiento a estudiantes de primer o tercer año de nuestra carrera para que ellos obviamente puedan tener estas herramientas para estos sucesos que pueden aparecer en cualquier momento de la vida y al menos los estudiantes de enfermería tengan las estrategias para poder revertir estas situaciones tan complejas que atraviesan a cualquiera de nosotros, ¿no?, en cualquier tipo de ámbito. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? La reanimación implica poder detectar tempranamente situaciones que comprometen la vida de las personas, ¿sí?, detectar la situación de paro y en virtud de eso, ¿no?, como dice el speech, ¿no?, activar el sistema de emergencia, o sea, necesitamos ayuda e implementar las maniobras, que es masaje para el adulto, en realidad masajes cardíacos, en donde ese masaje lo hacemos para que ese corazón vuelva de alguna manera como a funcionar o latir y esa sangre pueda atravesar cada uno de los sistemas y órganos tan importantes que tenemos, que en este caso, bueno, son el cerebro y otros, ¿no? Esa es una herramienta que también ustedes tienen la gentileza y también por allí sienten la obligación de compartirla en otros ámbitos, ¿no?, escolares, por ejemplo. Sí, nosotros desde la facultad damos respuestas a solicitudes que tienen que ver con esto, ¿no?, con impartir estas definiciones o estos conceptos, o inclusive estas prácticas de reanimación cardiopulmonar en diferentes sitios, en diferentes sitios de la comunidad, en escuelas, recorremos en Paraná muchísimos establecimientos educativos o comisiones vicinales o diferentes lugares o clubes, entre otros, en donde compartimos esto, ¿no?, la importancia de concientizar sobre la detección temprana o detectar situaciones de paro, activar el sistema de emergencia y poder resolver esa situación, ¿no?, no ser solamente espectadores pasivos, sino comprometernos frente a esto, ¿no?, porque sin duda uno sabiendo lo que tienen que hacer, o sea, los masajes, con qué frecuencia, con qué calidad, por cuánto tiempo, podemos sin duda salvar la vida de muchas personas. No es algo menor lo que acabo de mencionar, estamos hablando de salvar vidas, ¿no?, con un gesto y con conocimiento. Exactamente, nuestras actividades que se benefician en la comunidad tienen que ver con esto. Tenemos una aula virtual, inclusive para algunos organismos, donde se capacitan previamente con material teórico y después pasan a una práctica. Y la práctica implica esto, practicar con simuladores que simula esta situación de paro y pueden esto, practicar o ejercer esa presión necesaria, que es la compresión, que es tan fundamental en la situación de paro cardiorrespiratorio. Pero hay mitos o también reticencias a realizar las maniobras por el boca a boca, por ejemplo, que ahora no se lo nota, es necesario, ¿qué hay que saber respecto a ello? Bien, las recomendaciones fueron cambiando y, bueno, después de pandemia, evidentemente también cambió y se consensuó que en el adulto es RCP solo mano y cuanto más pronto llegue un DEA es aún mejor, ¿no?, el desfibrilador externo automático. Que hay en diferentes lugares, inclusive aquí en Paraná, en diferentes sitios, en clubes, en bancos, que cualquiera de nosotros lo puede utilizar y eso también enfatizamos, que es un elemento, es un equipo, que no genera daño a la persona, sino que al contrario, con el uso adecuado y tiene tres simples pasos, inclusive habla el DEA, o sea, verbaliza las acciones, es seguro para cualquiera y se puede utilizar en cualquier ámbito. Entonces eso, es detectar prontamente la situación de paro, implementar las maniobras, masaje, ¿sí? Y cuanto llegue el sistema de emergencia con el DEA o bien el DEA que lo tengamos a mano, poder utilizarlo prontamente, porque eso es lo que va a garantizar o va a ayudar a que esta persona pueda salir de esa situación tan compleja, ¿no? Por último, y en los bebés, también otra pregunta que queda allí pendiente. Sí, en los bebés, en realidad, también está inaugurado que tienen una forma de hacer RCP, pero tienen otras habilidades técnicas, ¿sí? Otra modalidad. Se hace compresión, sin lugar a duda, o con los dos dedos en las manos, o los pulgares, pero también se hace compresión, bueno, o sea, también se realiza la RCP. Eso también enfatizamos en el transcurrir de la carrera, de primero a tercer año, enfatizamos las diferentes niveles o etapas, ¿no? La reanimación del lactante, del neonato, la reanimación embarazada, la reanimación de adulto con la utilización de DEA. Entonces, por cada etapa de la vida, sin duda, es necesario poder aplicar, desde la parte de enfermería, estas maniobras, ¿eh? Que tienen que ver con la reanimación en cada estadio de la vida. Esto nos permite revalorizar el rol, ¿no? De tan esencial y tanta verdadera vocación de servicio en enfermero y enfermera. Gracias. Exactamente. En todos los profesionales de salud, pero sin duda, en enfermería. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, a ustedes. Agradecemos, entonces, por todos los detalles brindados en este día tan particular, Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por la información y qué importante saber realizar justamente la reanimación cardiopulmonar. Nosotros ahora seguimos con más Mediodía de Noticias y tenemos recomendaciones. Nos vamos hasta Quesos y Salames Regionales, allí en el Mercadito Sud, un lugar donde vas a encontrar gran variedad de productos regionales. Quesos y salames, escabeches, miel, mermeladas y dulces caseros. Productos de industrias y tambos familiares de Bobril, Chajarí, Federal y Federación. Directo del campo a tu mesa, siempre cuidando calidad e inocuidad de los productos. Te esperan en el Mercadito Sud, Villahuay y Perón, en el puesto 5, para degustar una buena picada. Es un emprendimiento familiar, con rasgos regionales, y cuentan con promociones del 10 al 15% en compras en efectivo. Horarios de atención de martes a domingo. Contacto Instagram y Facebook, los encontrás como Quesos y Salames. Pasamos ahora por viviendas Nisi, tu casa, la que siempre soñaste en tan solo 60 días y totalmente revestida en ladrillos. Nisi es una empresa local, atendida por sus dueños. Te ofrecen confianza, seguridad y transparencia a la hora de construir. Invertí de forma segura en tu terreno, patio o terraza, con la financiación que vos elijas. Además, aceptan tu vehículo como parte de pago. Los encontrás el 9 de julio, esquina Gualeguaychú, en la ciudad de Paraná, de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, y de 16.30 a 20.30 horas, los sábados, de 9 a 13. Comunicate a través de WhatsApp al 3435-26-66-29. Viviendas Nisi. En este mediodía de noticias actualizamos los datos del tiempo. En la capital entrerriana, 27 grados 2. La temperatura actual sigue bajando la humedad, 37%. Viento del noreste a 24 kilómetros en la hora. Cielo despejado. Pausa y ya volvemos con más información. Pausa y ya volvemos con más información. Pausa y ya volvemos con más información. Escapes 23, caños de escape originales y deportivos Venta y colocación, curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas, múltiples y equipos especiales Escapes 23, Churruarín 23, Paraná Este 19 de octubre en el Salón Bucará Vuelve Parador La fiesta, la música y los recuerdos Están esperando por ti Parador Siempre vuelve Comprá tus entradas en Breyer, Discarías, FM Europa Y panadería nuestra, Fabio Pelerini En Vido, ¿Mata Flor? No Todo juego tiene sus reglas Los menores no apuestan En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años Si finaliza en .bet.ar, es legal IAFAS, Gobierno de Entre Ríos Fascino Muebles En octubre, agasaja a todas las madres En sofás y esquineros, hasta 40% de descuento Amplio stock, con entrega inmediata Horario corrido, 9 a 20 horas Descuentos pago contado Fascino Muebles Avenida Almafuerte, 3811 Esta semana es de Kangoo En L'Equip Conocé el plan adjudicación asegurada Sin sorteo, sin licitación Financiación del 75 y 80% Sistema llave por llave L'Equip Almafuerte, 281 Paraná Cuando te despertás Te duele la columna y el cuello Es hora de cambiar el colchón Venite a Colchonería Ramírez Y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas El mejor precio de contado y la cuota más baja También encontrarás sábanas, acolchados, toallas Y variedad de almadas Estamos en Avenida Ramírez, Casinogoya En Aldea Brasilera, parrilla comedor Y heladería San Remo Picadas, pastas, carnes asadas Y el mejor helado artesanal Sábados y domingos, desde el mediodía Horario corrido Hacé tu reserva, San Remo Aire Vibración Impacto de aire Aromas Viento Agua Para potenciar tus sentidos Y subarirte en la aventura Transformación de la red de agua potable Con una cañería complementaria de impulsión de agua Que conecta la planta de Echeverría Con el centro distribuidor Lola Mora Optimizaremos la distribución de agua potable En el este y sur de la ciudad Municipalidad de Paraná Agua Fiel La nueva saborizada De 3 litros Para que disfrutes más A menor precio Agua Fiel La nueva saborizada De 3 litros Probala Protección que perdura En cada etapa de tu vida Protegiendo lo que más amás Siempre Descubrí todas nuestras coberturas En yapserseguros.seg.ar O consultá con tu productor asesor de seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de inscripción 0254 La familia dueña de una empresa ¿Puede convivir sin conflictos? Seferino Zain Brinda consultoría a pymes familiares Consultas por WhatsApp Al 343 429 2145 En el Islote Curupí Ya pasaron miles de estudiantes Vecinos, vecinas y turistas de todo el país Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná Precisa de tu ayuda para seguir creciendo Hagamos lo posible Sumate con tu donación Alias Islote.curupí Ciudad del Mueble en octubre Se transforma en la ciudad de mamá Durante todo el mes Aprovecha 20% de descuento en sofás Poltrona diva y colchones Encontra el regalo que mamá se merece Asesoramiento personalizado Ciudad del Mueble Avenida Alba Fuerte 1065 Santa Cándida Precios congelados hasta diciembre Anticipate a la temporada de pileta Festeja tu cumple infantil Al aire libre Guardavidas Cobertura médica Salón habilitado Gran variedad de juegos Y mucho más Reserva tu fecha Magalí Paraná Bazar Polirubro Librería Juguetería Todos los días te ofrecemos descuentos por pago al contado Promociones Tarjetas de crédito 3 y 6 cuotas sin interés Encontranos en 25 de mayo 178 Paraná Nuevo bloque de este mediodía de noticias 47 minutos pasan de la hora 13 Y vamos a continuar aquí Hablando sobre economía y prevención No yo, sino el especialista Ya nos visita Martín Schneider Quien es contador y además especialista en criptomoneda ¿Cómo estás Martín? Gracias por venir Hola, buenas tardes Para vos Dani Para toda la audiencia Y gracias por la invitación Bueno, respecto de la actualidad Varias modalidades de estafas conocidas Y una de ellas tiene que ver con la vinculación A un caso que se detectó en San Pedro Con también repercusión en la ciudad de Paraná Hablamos de estas estafas piramidales Y la criptomoneda ¿Verdad? Este caso del que se está hablando últimamente Sirve también para alertar a nuevas posibles víctimas ¿Cómo se detecta la criptomoneda real o no? ¿Cómo se pueden prevenir este tipo de estafas? ¿O qué hay que saber al momento de ingresar al mundo de la criptomoneda? Sí, a ver, centralmente lo que hay que decir es que cuando aparecen estas cuestiones Muchas veces se conjugan dos elementos Que usamos mucho y que a veces conocemos poco Que son la tecnología y el dinero Entonces, a partir de ese desconocimiento que hay en el público en general sobre estos temas Y abusando de algunas cuestiones que pueden ser la crisis o demás Los estafadores abusando de ese contexto Es que permite proliferar a todas estas estafas Obviamente que hay formas de prevenir y hay formas de identificar Cuando hablamos de una inversión real en este mercado Como puede ser el de las criptomonedas Con estas otras que no tienen absolutamente nada que ver con criptomonedas Pero, como te decía, que abusan del desconocimiento que tiene la población en general sobre estos temas Y bueno, es que aprovechan esa situación para poder vender estas pseudoinversiones En este caso, una pareja de la ciudad de Paraná Invirtió más de un millón y medio de pesos en esa plataforma Nunca pudo retirar el dinero, las ganancias prometedoras que había desde allí Y mencionaron que hay muchas más personas involucradas Sí, en estas cuestiones digitales El hecho de que se expandan este tipo de estafas Realmente para los estafadores es muy sencillo Fíjate que es algo que se conoció O se hizo público en la localidad de San Pedro Por su población Que hablaban de 70.000 personas en una localidad O casi 25.000 personas eran los damnificados Entonces, el impacto termina siendo grande Pero la realidad es que esto pasa en muchas ciudades Hubo afectados en otras ciudades de la provincia No solamente en Paraná También hubo casos en Gualeguachú, en Gualeguay Es decir, son mucho más cotidianas y cercanas De lo que muchas veces pensamos Y muchas veces la gente cae En estas promesas De rentabilidades exuberantes O exorbitantes Que realmente en un mundo financiero Tradicional y normal no existen O sea, con promesas de Un rendimiento mensual Del 5% en dólares Realmente no es algo que sea real Para un mundo financiero Pensemos en instrumentos normales Como pueden ser en dólares Un bono del tesoro Una obligación negociable de una empresa Que andan en el orden del 5% El 10% anual Y esta gente ofrece un 5% mensual Algo que es impagable Y es poco habitual En los mercados financieros tradicionales Entonces, eso se vuelve Como la primera bandera roja A detectar para saber Cuando nos están hablando en esos términos Que hay una potencial estafa Hay un dicho popular Que es cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía Y en este caso sirve para alertar Y prestar particular atención Ahora, ¿cómo podemos saber Si una criptomoneda es real O si estamos ingresando a una estafa? Realmente hoy la información es mucha Y está al alcance del público en general De manera fácil No es cuando hablábamos de estos temas Hace algunos años realmente era difícil Acceder a información de calidad Pero hoy, por ejemplo Algo importante que la gente debe saber En nuestro país se habilitó Un registro de proveedores de servicios De activos virtuales Que lo habilitó la Comisión Nacional de Valores Para todas aquellas empresas Que compran y vendan criptomonedas O hagan custodia Tienen la obligación de registrarse De registrarse en este registro Y la gente ya puede Ingresando a la página oficial De la Comisión Nacional de Valores Ante una oferta que le hagan Fácilmente puede ingresar ese nombre De la empresa o de lo que fuera Y ver si al menos Está registrada y habilitada Ante la Comisión Nacional de Valores Eso sería hoy algo sencillo de hacer Y que lo pueda hacer cualquiera De fácil acceso Obviamente que es gratuito y demás Y ya por lo menos deberíamos tener Una primera información Acerca de los que O el producto o el servicio Que nos están ofreciendo Si se vincula con criptomonedas Hoy tener o invertir en criptomonedas ¿Es rentable? A ver, tenemos que ser responsables En estas cuestiones de inversiones En términos de decir que No hay inversión sin riesgo Y a las criptomonedas Particularmente Se las conoce como un activo financiero De alto riesgo Eso que implica Que tengan mucha volatilidad Es decir Puede subir mucho O puede bajar mucho Entonces Invertir en criptomonedas Requiere De cierto conocimiento Cierta investigación Cierto estudio Cierto análisis Claramente Hablando particularmente De Bitcoin Que es una criptomoneda La más conocida La primera Que se puso en funcionamiento Desde el año 2000 Allá por el año 2009 Y hablamos de que valía cero Y llegó a valer 74 mil dólares Hace muy poco Y hoy cotiza cerca de los 67 mil dólares Si medimos eso En términos de números fríos Podemos decir que es altamente rentable Pero también implica un alto riesgo Que se puede mitigar con esto Con conocimiento Con estudio Con análisis Consultando a profesionales Hoy hay manera Y están al alcance De la población También aquí En la ciudad de Paraná Bueno Se ha conocido Otra modalidad De Llamémosle De estafa Pero fue También una falsa promesa Y tiene que ver Con estas Mesas del dinero ¿Por qué crecen En tiempos De crisis O siempre Existen Este tipo De estafas Con promesas Muy rentables Mira Yo me animo a decir Que siempre existieron Cobran notoriedad A veces por el volumen O por los nombres Involucrados Pero debemos decir Que siempre existieron Y obviamente Que En términos personales Pienso que En estos momentos De crisis Obviamente Proliferan Y se agudizan A sabiendas De Las necesidades De la gente De querer conseguir Dinero rápido Ante eventuales Problemas de financiamiento Y demás Entonces Es donde Me parece a mí Que son una especie De tormenta perfecta Para que Esto Aparezca Y sea mucho más cotidiano De lo que pensamos Como te decía hoy Y en este sentido Y refiriéndonos A otro de los hechos Que ha ocurrido acá En la ciudad De Paraná La gente Que cae También es Profesional De diferentes Niveles económicos Y pone mucho dinero Allí ¿Los nombres Hacen que sea Más confiable O la promesa De la rentabilidad? Sí, sin duda Tiene que ver Primero con una cuestión De educación financiera ¿No? Esto que hablábamos Hace un ratito O sea Saber que Si nos están Prometiendo rentabilidades Que no son normales Para un producto O un instrumento financiero Debemos tener cuidado Y bueno Por otra parte En muchos casos La gente También Termina cayendo Por esto Que se produce De la cuestión De las redes ¿No? Cuando alguien Invierte en algo Y le va bien Tiende a comentárselo A sus más allegados A sus amigos A su familia Y es ahí donde Bueno Un poco Todos piensan Che si a este Le va bien Porque a mí no Y ahí es como que Va creciendo Lo que se denomina La base De la pirámide De estos esquemas Ponzi Para que obviamente Los primeros que entran Pueden cobrar Y llega un momento Que no se producen Nuevas entradas Y bueno Y ahí es donde Se cae Este castillo De naipes ¿No? Pero fíjate que Esto hay Hoy hay hasta Por eso digo Que también es fácil Acceder a la información Porque hoy tenés Hasta serie De televisión ¿No? De casos Que fueron muy conocidos ¿No? A nivel internacional Entonces me parece Que hoy Hoy la población Cuando Se enfrenta A este tipo De ofertas De inversión Con un poquito De tiempo Y un poquito De esfuerzo Puede detectar Fácilmente Si está Ante una Potencial estafa O no Y el dinero Justificado O no También juega Otro rol Importante Sí Sin duda Muchas veces Los estafadores Abusan De esta cuestión De ir Sobre todo A localidades Pequeñas Donde todo el mundo Se conoce Para que se expandan Rápidamente Estas redes Y por otra parte En economías informales Como la nuestra Como la argentina Porque eso tampoco Lo podemos desconocer Donde hay actividades Que generan Grandes ingresos Y que no suelen Ser comúnmente Declaradas Y los estafadores A sabienda De esto Aprovechan Esas situaciones Sabiendo Que no van a ser Denunciados Y demás Porque muchas veces Quienes participan De esto No tienen En cómo justificar Esos fondos Que invierten Y bueno Paso con El negocio Del oro También Otra De los lugares En los que hay Que tener mucho cuidado A la hora De la inversión Martín Muchísimas gracias Por venir No, gracias a ustedes Por la invitación A tener en cuenta Estos consejos A asesorarse Con profesionales O en sitios seguros Para no caer En este tipo De estafas Martín Schneider Contador público Y especialista En criptomonedas Nos hablaba Respecto de los casos Involucrados Aquí en la ciudad De Paraná Vamos a tomar Contacto Con el centro Provincial De convenciones Así se lleva Adelante El segundo Concurso nacional De quesos Manteca Y dulce de leche Que está pasando Por allí A esta hora Gracias Antes de la permeación Y después de la permeación La presentación De Revolution Queen Un espectáculo Buenísimo De chicas que hacen Malambo Folclore De una manera Espectacular Vengan En este momento Hay degustación Gratuita de quesos Así que pueden acercarse Aquí Y ver En vivo En directo También como es El concurso Recorrer El CPC Que está buenísimo Y decíamos Vamos cerrando Esta historia De estos dos días De transmisión En el streaming Del 11 Tiaguito querido Que fondo tenés En ese plano Para empezar A cerrar esta transmisión Hermano Que lindo día Washi Que lindo mediodía La verdad que está ideal La jornada Para venir Y disfrutar De este segundo Encuentro nacional Aquí en el CPC En la vieja usina Va a continuar La jornada Con muchísimas propuestas Washi Con música Por la tarde Con el patio gastronómico También Así que tiene la posibilidad De acercarse De poder conocer Los productos regionales También de los estudiantes De las escuelas agrotécnicas Como los recorríamos Y como conocíamos también De Oro Verde Villurquiza De Paraná De Maciá De Nogoyá También Bueno la verdad Que es una excelente propuesta Este lindo evento Que se ha organizado Que ha sido Sí de Paraná En este caso Que va a tener continuidad El próximo año En el 2025 En la provincia vecina En Santa Fe Con la participación De productores Hoy por la tarde Se van a dar a conocer Los resultados Washi Así que va a ser Muy interesante Seguramente estaremos Con el móvil Del canal También En la tarde Y en la noche Con esta linda participación Y por supuesto La invitación Para todos Para acercarse Washi Tiago Te voy a cerrar Este stream Con un chiste A ver Si te gusta Que tiene que ver Con el encuentro ¿Qué le dijo Un ratón malo Medio matón Al otro? ¿Qué le dijo Un ratón malo Medio matón A otro? A ver ¿Me dejaste con la intriga? Queso 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 Es muy buena Me encantó Es muy buena De salón De salón Chau Tieguito Sacalos del aire Por favor Con ese chiste Sacalos del aire Mirá Vamos a dar Un curso Un curso De chistomanía Para poder cerrar Esto es lo que ocurría Allí En el CPC Desde el segundo Concurso nacional De quesos Manteca Y dulce de leche Nosotros ahora Te invitamos a pasar Por Ecopiedras Y Gallo Plac Allí En avenida Ramírez 2258 Donde Vas a encontrar Placas Antihumedad Con servicio Integral Cielorrasos Desmontables Y de PVC Todo con garantía Y mano de obra Calificada 341395 9000 Y Ecopiedras Desde Federal Fabrican revestimientos Similpiedra Y baldosas rústicas Aislantes térmicos Y acústicos Consulta Al 3454 65 64 64 Ecopiedras Y Gallo Plac Y como no nos llegó Ningún quesito Del concurso nacional Nos vamos hasta Maipú, América Allí vas a poder disfrutar De una buena picada ¿Por qué no? De martes a domingos De 11 a 2 AM Los lunes a partir De las 18 horas Café Coworking Almuerzos Y todo el servicio De bar Además el delivery En toda la ciudad Durante todo el día Te esperan En avenida De las Américas 2130 Podés escanear Allí El QR Que aparece En pantalla Te lleva Directo Al número telefónico O ingresar A sus redes sociales Maipú.américa Si los vas a encontrar Para poder hacer Tus pedidos O reservas Maipú, América Y hay más información en este mediodía de noticias En este caso Hablar de un convenio Que firmaron Desde el rectorado De Wader Para optimizar Y colocar Nuevos puntos Digitales Son 5 Para la provincia De Entre Ríos Estarán ubicados En Paraná Uno es en la Casa De la Cultura Y en la Wader También En Gualeguaychú Concepción del Uruguay Y La Paz Vamos a conocer Más información Lo decía Recién En la presentación Para nosotros Es Fundamental Ustedes conocen La realidad De Wader La universidad Más grande En cantidad De alumnos De la provincia Pero por ahí Presupuestariamente Nos faltan Una cantidad De cosas Y que Nación Hoy En este contexto Incluso Pueda Estar presente Acompañándonos De esta manera Es fundamental Cinco puntos De la provincia En los cuales En el interior profundo Lo decía recién La Paz Gualeguaychú Concepción del Uruguay Que van a tener Esta herramienta Que va Lo decía Darío El secretario Recién En la conferencia Que van desde Elementos de robótica Hasta computadora Impresora Pantalla Etcétera Que van a ser lugares Donde se van a poder Desarrollar actividades Inclusive la comunidad Participar Con el acceso Y yo lo marcaba La democratización Del conocimiento Y estar llegando Con la universidad A través de nuestros estudiantes Y de la comunidad Toda Con elementos reales Que puedan desarrollar Innovar Y avanzar En el desarrollo tecnológico Para aquellos que no saben Por ejemplo Un punto digital Es un edificio Que tiene todos esos elementos En su interior Los edificios Los ponemos nosotros O sea son parte De la estructura universitaria Pero es todo el equipamiento Que rodea eso Son equipamientos Importantísimos Que nos van a dar Herramientas Que hoy no tenemos Y le decía El secretario Que Wader Que hoy tiene Un 30% De su alumnado Que son de otras provincias Nosotros consideramos Que es también Un reconocimiento Del sistema nacional A ese aporte Que hace Wader Para el sistema Nacional De estudiantes ¿No es cierto? Así que Para nosotros es fundamental La misma pregunta Bueno ¿Qué significa Un punto digital? ¿De qué consta? Y fundamentalmente ¿Qué es lo que se está buscando A partir de este tipo de acciones? Bueno Un punto digital Es una serie de equipamientos Son pantallas Computadoras Tablets Un kit de robótica Proyectores Consolas de juego Eso es básicamente Lo que tiene Un punto digital Y la idea De los puntos digitales Es justamente Acercarle A la gente La posibilidad De tener contacto Con ese tipo De tecnologías Y esa tecnología De esta manera Cortar la brecha digital Que hoy existe En los diferentes espacios Y en los diferentes lugares De la Argentina Se hacen diferentes puntos Del país Hoy entra Ríos Pero me imagino Que así va a ser En diferentes provincias Es correcto Hay puntos digitales Funcionando Anteriormente En la Argentina Nosotros estamos lanzando El nuevo programa De puntos digitales Y este nuevo programa De puntos digitales Va a tener Puntos digitales En distintos lugares Del país Pasamos ahora Por Pollo 27 El más barato De la provincia De Entre Ríos Que te ofrece Venta mayorista Y minorista Llegan a Paraná San Benito Colonia Avellaneda Y Oro Verde Y te ofrecen Pollos Y sus derivados Patamuslo Caja de 15 Y bolsa de 5 Kilos Pechuga Caja de 20 Y bolsa de 5 Kilos Ala Caja de 15 Y bolsa de 5 Kilos Molida de Pollo Caja de 20 Kilos Y por Kilo Comunicate a través De Whatsapp Al 343 446 99 55 Pollo 27 En sus dos sucursales Alma Fuerte 3618 Y Avenida de las Américas 3801 Pollo 27 FD Aberturas FD Aberturas Supera todo lo conocido Hacia allí nos vamos Para saber cuáles son los servicios Que brindan para vos FD Aberturas Fábrica de Aberturas Estándar Y a medida Puertas Ventanas Portones Línea Herrero Módena A30 New A40 Cerramientos de todo tipo Exterior e interior Y además Adaptan Aberturas En marco De chapa Y madera Presupuestos Sin cargo Asesoramiento En obra Los encontrás En Avenida Sani 1386 FD Aberturas El aluminio En manos De expertos 8 minutos pasan De la hora 14 En este mediodía De noticias Compartimos una pausa Ya volvemos Con más información Asociate al CAE Ya Disfruta de un 40,2% De descuento Por un No Por dos años Y derecho de pileta Gratis Siempre Comunicate ya Al Whatsapp 343 468 2243 O dejanos un email A Asociate Arroba CAE Paraná Punto com Punto ar Aprovecha esta oportunidad El CAE El club que querés Rawson Imágenes Dedicados al diagnóstico Por imágenes Tecnología de última generación Mamografía Ecografía Y radiología Acercate Conocenos Y dejanos cuidarte Hipólito Yrigoyen 365 Paraná Llegó a Paraná El Rey del Cable Si Todo el material es eléctrico Y iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El Rey del Cable Avenida Almafuerte 408 Lleva tu evento Lleva tu evento al siguiente nivel Con LAR Sonido Expertos en sonido Iluminación profesional Estructuras Escenarios Generadores Y mucho más Comunícate con nosotros Al 3434 46 65 29 Suavidad plus A partir de las 21 horas En el Teatro Municipal 3 de Febrero Valor de entrada 3000 pesos Clínica de animales de compañía Doctor Álvaro Fernández Cirugía Estudios cardiológicos Ecografía Radiología Y farmacia Horario de 9 a 18 horas Alimentos balanceados Y accesorios Alem 945 Paraná En el Islote Curupí Ya pasaron miles de estudiantes Vecinos Vecinas Y turistas De todo el país Hoy Esta iniciativa educativa Y turística de Paraná Precisa de tu ayuda Para seguir creciendo Hagamos lo posible Sumate con tu donación Alias Islote.curupí El artista del momento Llega a Nogoyá Valentino Merlo 19 de octubre En la fiesta del adobe Valentino Merlo Entradas a la venta Invita Club Deportivo Libertad Monocomando de Cocina Peirano 38.725 pesos Juego de accesorios Completos 44.735 pesos Ducha Videl y lavatorio Peirano 114.900 pesos Además Línea Premium FB Peirano Y Robinet Tu beneficio llegó a Banco Entre Ríos Aprovecha tres cuotas sin interés en toda la tienda En Mercado Libre Y si todavía no tenés tu tarjeta de crédito Pedí la hora 100% online Banco Entre Ríos Acá, para vos Resumen de noticias La provincia y el municipio de Concordia Trabajan con la sociedad civil Para construir soluciones habitacionales Son hogares que se construirán en barrios populares Con fondos provinciales y mano de obra voluntaria Fruto de un acuerdo entre provincia La Municipalidad de Concordia Y la Fundación Techo La provincia se hace cargo del servicio de transporte metropolitano La medida contempla los servicios suburbanos del área metropolitana de Paraná Y tendrá un impacto positivo Para usuarios de Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrul y Villa Fontana El gobernador presentó el sello de calidad Arroz Entrerriano Fue en el lanzamiento de la campaña arrocera 2024-2025 en San Salvador Además, Frigerio anunció medidas para aliviar el pago de la tarifa eléctrica Y reforzó el compromiso con el sector Gobierno de Entre Ríos Natalia del Castillo Abogada Especialista en Derecho Penal Defensas Penales Querellas Violencia de Género Sucesiones Divorcios Cuota Alimentaria WhatsApp 3434-659736 Encuentro de la página web Especialista en Derecho Encuentro de la página web Seguimos en este mediodía de noticias, 14 minutos pasan de la hora a 14, volvemos a tomar contacto con exteriores. Bárbara Brunetti sigue trabajando allí desde el CPC. Barbie, adelante, contanos. Dani, muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por... por contactarse con nosotros. Primer comentario es que el evento está siendo hermoso, maravilloso, muy bien armado, muy bien organizado y en un ambiente inigualable. Nosotros participamos también el año pasado en el evento similar que se hizo en Villa María y este no tiene nada que envidiarle. Creo que está superando en algunos aspectos porque hay convocatorias a muchas más empresas. Nos gusta el lugar, nos gusta el evento. Bueno, por su parte, Melina Marquisio, muchas gracias también. Pensando y reflexionando sobre temas que hoy fundan a la industria en esta oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es así. Como dijo Pablo, es importante también desde nuestro lugar acercarles, sobre todo a estos eventos donde vienen muchas pymes, acercarles nuestra mirada como multinacional productora de alimentos y contarles cuál es nuestra mirada de futuro, hacia dónde estamos viendo que se vienen las exigencias de los consumidores y como industria, como agroindustria y como toda la cadena tenemos que dar respuesta a estas exigencias pensando siempre en la sustentabilidad de esta actividad. Esto promueve el compromiso social, el compromiso de las industrias para con la gente, para con el medio ambiente. Sí, es lo que siempre decimos, empezar a pensar como una red de apoyo y de trabajo teniendo en cuenta los tres ejes, tanto de sostenibilidad ambiental como social y económica que no se pueden separar y de eso depende que esta actividad, como todas las actividades de producción de alimentos a campo, se puedan sostener en el tiempo. ¿Otros ejes básicos para considerar en esta instancia que convoca a la industria? Y en realidad nosotros estamos, con Pablo, pertenecemos a Servicio Agropecuario, nosotros trabajamos en Nestlé, siendo la conexión de Nestlé Empresa con los productores agropecuarios. Hoy en día les venimos a comentar cuáles son los nuevos desafíos que vemos hacia adelante, pensando en la agricultura regenerativa, en la ganadería regenerativa como solución a un montón de desafíos que estamos viviendo como sociedad. Entonces, un poco es el trabajo que hacemos nosotros todos los días, el trabajo junto con los productores a campo. ¿Hoy la sociedad qué necesita? En realidad la sociedad necesita y exige, a través de sus consumidores, que estemos prestando atención en cómo estamos usando los recursos y que estos recursos se sostengan, se mantengan y se regeneren para que las nuevas generaciones tengan acceso y puedan también hacer uso de estos recursos fundamentales para la alimentación humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, cuántos temas, pero cuánta presencia también y compromiso social por parte de diferentes firmas y marcas. Entonces, obteníamos el testimonio de referentes de Nestlé y pensar en esta oportunidad y en voz de ello, en la sustentabilidad. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por la información. Será hasta un próximo contacto. Seguimos ahora nosotros en este mediodía de noticias. Pasamos por A Todo Color Pinturerías, que tiene promos para vos en cualquiera de sus seis sucursales. En A Todo Color Pinturerías, este mes ahorrá y deja tu casa como nueva. Hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Acercate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en Pintura para Hogar, Grandes Obras y Línea Automotor. A Todo Color Pinturerías. En Leo Film encontrás todo para tu casa y también para tu comercio. Bolsas de Arranque Antártida y bolsas camiseta Roland. Todo esto en cualquiera de sus dos sucursales. Encontralos en Blasparera 2436, en horario corrido, o en su sucursal de Avenida Sani 2478, esquina Crisólogo Larralde, en horario de comercio. Comunicate al 3434-511-662. En Instagram y Facebook los encontrás como Leo Film. Consulta por promociones y descuentos vigentes en formas de pago. Más información en Mediodía de Noticias. Samantha Gert, la entrerriana que participó en Expedición Robinson, dialogó con nuestro medio. Dijo, fue una lección de vida esta participación. Comentó además más detalles y también habló de sus proyecciones artísticas. Vamos a compartir su palabra. Hace más o menos un año y medio, un poquito más, fue que apareció el casting. Vi en, no sé si en la tele o en el Instagram, el QR, que había que escanearlo y mandar un video de presentación. Que bueno, yo estaba en ese momento de, quería formarme en lo artístico y lanzarme de lleno, pero dije, también necesito, por otro lado, la exposición. Claro, claro, claro. Y pensé antes en anotarme en Gran Hermano, pero es un reality. Creo que es peor para mí, es peor. Todo el mundo me dice, no, Survivor es peor. Pero Gran Hermano, encerrada siete meses, no sé si me lo hubiera bancado. Entonces me anoté en Survivor y bueno, fui pasando distintas etapas de casting. ¿Y esto dónde se rodó? En Colombia, en Cabo Tigurón, al límite con Panamá, un lugar totalmente desierto. ¿Y estuvieron realmente aislados? Sí. ¿Con quiénes estaban además de ustedes los participantes? Y no, o sea, nosotros estamos divididos en dos tribus, norte y sur, pero fue muy duro. ¿Y en algún momento sentiste el aislamiento o por dónde vino lo duro? Lo más duro fue, primero, el hambre. O sea, realmente es todo real. Yo me anoté pensando, como todo el mundo piensa en su casa, que está todo armado, que está un poco armado, que se apaga la cámara y te tiraron un sanduichito. Yo pensaba eso cuando me anoté. Y no, me equivoqué. Pero bueno, lo bueno es que rompió con ese mito de que... Yo estaba re enojada porque obviamente quería seguir, quería llegar a la final. O sea, me mantenía fuerte mi sueño del después. Claro. Cuando me preguntan por qué te anotaste, por la experiencia, la realidad es que sí por la experiencia, porque es un reality, pero más que nada sí por la exposición, no lo voy a negar, porque yo entré... A mí me pusieron como modelo. Entonces, obviamente, sí entré por la exposición, pero bueno. Amanda, ¿y ahora tu vida cómo transcurre? ¿Ví que has hecho campañas, has hecho trabajo como modelo? Sí. Sí, he hecho de todo un poquito, porque bueno, me fui formando en todo para ver en qué se daba. Pero me gusta todo lo artístico. La realidad es que ahora estoy enfocando mucho más en la música. Hace un año más o menos que saqué mi primer tema, fui armando mi banda, tengo mi banda actual de cumbia, hago cumbia de Santa Fecina. ¿Te gusta eso, la cumbia de Santa Fecina? Me gusta la cumbia de Santa Fecina. Yo arranqué, bueno, cantando eso. Me gusta cantar de todo. ¿Qué? Este es mi primer tema. Sí, sí, este es mi primer tema, la gitana. ¿Lo hiciste acá o en Morterio? Allá, todo allá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me suena bien, ¿eh? Y continuamos ahora con más Mediodía de Noticias. Tenemos recomendaciones. La vida se trata de cambiar, por eso Avalian quieren que sepas que están con vos en cada pequeño gran cambio. Con servicios de atención flexibles, cobertura en todo el país y servicios digitales para que vivas tus cambios, estés donde estés. Avalian con vos en cada pequeño gran cambio. Avalian es cobertura médica. En Paraná los encontrás en Pascual Echagüe 695. La vida se trata de cambiar, aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avalian con vos en cada pequeño gran cambio. Ahora, desde el sitio web de CKEA, podés elegir tu tratamiento preferido. A tan solo un clic, ingresá a www.cea.com.ar, elegís el tratamiento que quieras o una consulta para que las profesionales te evalúen y recomienden el tratamiento adecuado. Elegís el día y el horario que deseás, pagás y listo, ya tenés tu turno así de simple. También podés comprar tus productos dermocosméticos con todos los medios de pago y envíos gratis en Paraná y Santa Fe. CKEA. Más información en Mediodía de Noticias y con la presencia del gobernador se realizó la inauguración de viviendas sociales en Crespo. También contó con la presencia del intendente de dicha localidad. Vamos a compartir lo que ocurría. Otro ejemplo. Crespo para el resto de la provincia y del país. Se han dedicado a estudiar la forma en la cual podemos aprovechar los residuos y transformarlos en algo importante para las familias. 30 botellas de plástico hacen un ladrillo y varios ladrillos después hacen una vivienda como esta que tienen además muchas particularidades que hay que destacar más allá de la reutilización de los residuos. Pero estos ladrillos además tienen mucho que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del ambiente, no sólo por el reciclado de la basura, también porque hacen viviendas mucho más aislantes del calor, del frío, requieren en consecuencia menos energía para calefaccionar o para refrigerar y son más livianas. Estos ladrillos son más livianos que los tradicionales y exigen menos cimientos, menos inversión en cimientos en las viviendas. Compartir esta linda experiencia que hemos hecho en la ciudad de Crespo y que esto es para eso, para poder difundir, difundir para poder dar a conocer la manera sustentable de poder hacer las cosas en los municipios, en nuestras ciudades y también en la provincia de Entre Ríos. Y a seguir adelante, de eso se trata, de seguir trabajando duramente todos los días para este compromiso con nuestra ciudad, con el ambiente y bueno, hoy con la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a inaugurar una nueva forma de pensar, construir y habitar para el presente y para el futuro. Sabemos que estos ladrillos PET son mucho más que ladrillos, simbolizan la capacidad que tenemos como sociedad de transformar lo que una vez fue deshecho en algo nuevo, reutilizable. Y te presentamos especial distribuciones, atención, carnicerías, supermercados, minimercados, despensas, mayoristas, emprendedores, restaurantes, comedores, bares y público en general, representantes oficiales de sol del litoral, carnes de cerdo y de embutidos el volga y el alemán. También de pescados Lion City, salamines, bastón, rosca, milán, longaniza, panceta, bondiola, jamón, lomo, lomo ahumado y muchos embutidos, cortes frescos de carne y pescado de río, podés escribirles a carlabordón arroba gmail punto com. Tenés para comunicarte el 3435 22 1808 o el 3434 17 67 55. En Instagram los encontrás como especial distribuciones. Y nos vamos hasta la casa del acumulador de Román Príncich. Allí son especialistas en baterías y el lugar con el mejor precio en baterías Bosch. Además, mangueras, correas y aceites. Lubricentro para tu cambio de aceite y control. Service completo para tu vehículo. atención personalizada en Cervantes 886 por consultas y reservas al 421 8704 o a través de WhatsApp al 3436 23 18 86 La Casa del Acumulador. Más información en este mediodía de noticias y en Casa de Gobierno se realizó el lanzamiento del sistema de expediente electrónico de Entre Ríos. En este sentido, dijo el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, que el objetivo es que en dos años todos los trámites se realicen de manera digital. Vamos a compartir su palabra. Para nosotros es un momento muy importante no para la Secretaría de Modernización sino para el gobierno de la provincia. Estamos poniendo en marcha el sistema del expediente digital. Hoy para que la gente, bueno, no solamente lo sabe porque se tramita muchas cosas a la provincia y todo de manera papel. Todos los años gestionamos más de 200.000 expedientes que tardan un promedio de tres meses desde que comienzan hasta que terminan y no puede ser que la tecnología que nos permite tener mejoras en todos nuestros aspectos de la vida que lo usamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, no puede ser que el Estado se niegue a hacer esos avances y a innovar y mejorar sobre todo la calidad de su propia prestación. Hoy lo que estamos haciendo es poniendo en marcha el sistema de expediente electrónico que es el GDE que es un sistema que ya tiene el gobierno nacional que tiene más de 10 provincias, más de 120 municipios donde lo que hoy se tramita de manera papel como se hace más de 100 años va a empezar a tramitarse de manera digital. Esto va a tener un impacto directo, positivo en los tiempos de resolución de cada trámite que va en promedio del 50% hasta el 70% más rápido, una capacidad de ahorro enorme del gobierno provincial, 13.000 resmas por año, 6 millones de fojas de papel. Este año, antes de diciembre, va a haber 20 temas completos que van a digitalizarse, algunos que tienen que ver con gestiones internas de la provincia y otros que también tienen vínculo con los usuarios. El registro de los clubes de deporte, una solicitud de un subsidio, una lógica de adecuación presupuestaria. Hay 20 temas que vamos a incluir nosotros antes de fin de año en el proceso de digitalización con el compromiso que lo ha dicho el gobernador que desde el día de hoy a 24 meses lleguemos a papel cero en la administración pública. ¿Eso requiere de la implementación de algún sistema tecnológico, de alguna inversión al respecto? Bueno, implica muchas cosas. Primero, nosotros necesitábamos un sistema de gestión de expedientes y por eso también aprovecho para presentar y agradecerle a Darío Genua que es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno Nacional que nos ha cedido el código, es como yo digo el sistema operativo para que la gente lo entienda que vamos a utilizar, lo ha cedido a la provincia de Entre Ríos de manera gratuita con una colaboración técnica para su implementación, así que hoy además de que nos visita nos ha dado esa posibilidad y también lo que hemos generado es una inversión en infraestructura porque necesitamos para que la gente también lo sepa mejores computadoras y servidores para poder alojar todo lo que hoy es papel en un sistema digital que lo vamos a hacer en el propio data center de la provincia de Entre Ríos. El Gobierno Nacional está totalmente enfocado en lo que es la digitalización del Estado y en la mejora de los procesos del Estado y esto consideramos que es algo muy bueno ya que las provincias tienen la posibilidad de entrar con tecnología que desde la Nación les podemos saber gratuitamente. ¿Viva la experiencia de digitalizar un trámite en lo que hace la gestión? ¿Está medido en tiempo la digitalización? ¿En cuánto se ahorra la gestión de trámites? Aproximadamente un tercio de ahorro de tiempo o sea un trámite que podría durar tres meses podría salir en un mes. Y tenemos ahora una invitación para hacerte porque Gerardo Farías vuelve a la peña del litoral este 18 de octubre en Salón Bengurión prepárate para una noche inolvidable. Gerardo Farías se sube al escenario para rendir homenaje al gran Leo Mattioli con un tributo que te hará revivir los clásicos más apasionados. Si sos fan de la cumbia Santa Fecina y de la música que te llega al alma no te podés perder este show. Además te invitan a disfrutar del talento de dos grandes artistas locales Noe Telagorri y María Luz Erasum ambas llevan el folclore en la sangre con una pasión que se transmite en cada nota con su interpretación de chamarritas y lo mejor de nuestra música regional harán vibrar el escenario de la peña del litoral auténtico sonido entrerriano por reservas comunicate al 3436 1305 77 Las Tipas Cinema ya llegó al Shopping Paso del Paraná con salas 2D 3D y 4D única en la región ingresa ingresa a paraná las tipas punto com punto ar o descarga desde tu celular la app Las Tipas Cinema y compra tus entradas ahora tus sentidos conocerán una nueva dimensión disfruta todos los miércoles entradas dos por uno en películas 2D y 3D todos los jueves estrenos increíbles y además en el candy vas a poder disfrutar de tu snack preferido pochoclos papas y nachos con cheddar acompañalos con tus bebidas favoritas Las Tipas Cinema 35 minutos pasan de la hora 14 en este mediodía de noticias te contamos 27.7 la temperatura actual cielo despejado y sigue bajando la humedad pausa en MDN ya volvemos hasta las 3 de la tarde te hacemos compañía que ahí no lo iba a encontrar el tiempo es oro me enseñaron es mi tesoro más preciado San Cayetano no me falles por favor dale trabajo a mis hermanos si a mí no que la abundancia alimente mi vagancia quiero bailar no quiero irme en ambulancia hoy la alegría no se compra con dinero para el placer yo siempre voy a estar primero que la abundancia alimente mi vagancia quiero bailar no quiero irme en ambulancia voy a reír toda este mes transforma tus espacios con ciberrasos pdc cieloc son tu solución para hogares y oficinas llámanos 343 471 69 62 y recibir presupuestos sin paro te esperamos somos seco plan el islote curupí es un sueño hecho realidad desde 1995 la asociación ambientalista añangarecó en derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río paraná esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades te sumas a colaborar dona al alias islote.curupí al transitar por la red vial intrariana asilo con responsabilidad tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales nuestras rutas nuestros caminos dirección provincial de vialidad viernes 18 de octubre la liga vos ya sabés nuevo documento único de tránsito para el traslado de ganado en Entre Ríos con esta herramienta digital podés gestionar todo desde tu computadora sin necesidad de ir a un puesto policial para validar la documentación si durante el traslado te paran para un control rutinario solo debes mostrar el QR y listo agiliza el traslado de tu hacienda con autogestión operativa 24 horas al día los 365 días del año gobierno de Entre Ríos ¿sabés qué significa Pilsen? Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado pero si es Santa Fe significa mucho más porque si te fijás la P la P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera la E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión por eso Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante Pilsen es Santa Fe se viene la temporada de piletas y QLS tiene todo lo que buscas en productos de limpieza jardinería deco bazar tienda holística y aromatizantes QLS Teniente Jiménez y Ortiz en Colonia Avellaneda yafasplay.bet.a yafasplay.bet.a si quieres jugar online .bet.a es el juego oficial garantía de ganar yafasplay.bet.a convulsivamente es perjudicial para la salud solo para mayores de 18 años sumate a la misión para combatir el dengue cada acción cuenta tira agua hirviendo y cepilla recipientes rejillas bebederos y portamacetas no acumules agua elimina todos los tarros y frascos en desuso si no los podes tirar dalos vuelta tapalos o resguardalos mantené el pasto corto y tus jardines ordenados usa repelente en el cuerpo y espirales o tabletas en los ambientes es responsabilidad de todos Misión Dengue Gobierno de Entre Ríos María Eugenia Vergara abogada jubilaciones y pensiones sucesiones reclamos laborales accidentes de tránsito contratos de locación amparos 25 de mayo 675 teléfono 343 154 060 200 baterías butter ultra rendimiento potencia extra fabricadas para durar avenida almafuerte 309 teléfono 434 1290 es hora de cambiar la batería es butter fabricadas en Entre Ríos e 3 2 5 6 20 1 2 3 2 3 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los eventos se realizaron esta mañana en el marco de la presunta estafa a personas de Paraná que depositaron fondos no declarados en la denominada mesa de dinero, manejada por un contador, un abogado y otro socio, los cuales pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a las personas que consignaban fondos para obtener el beneficio económico. Según se difundió, la operatoria consistía en depositar dinero no declarado, inmuebles o autos consignados para su venta en una financiera informal y obtener intereses sobre esos valores. El 11 pudo conocer que se trató de cinco allanamientos en diferentes puntos de la capital entrerriana. Uno de los registros se llevó a cabo en calle 9 de julio al 300 de la ciudad de Paraná, donde funciona el estudio jurídico y contable de los hermanos denunciados por presunta defraudación a sus clientes, que ya efectuaron al menos 20 denuncias, según fuentes consultadas por este medio. En tanto, otros dos procedimientos se ejecutaron en el barrio privado Puerto Urquiza, en el mismo complejo, se registraron dos domicilios particulares. Cabe recordar que el caso trascendió este lunes, cuando se comenzaron a realizar una serie de allanamientos en la ciudad de Paraná, en la investigación de una presunta estafa en el marco de una mesa, en una denominada mesa de dinero. Según se indicó, la mega estafa podría superar la exorbitante cifra de 50 millones de dólares y los procedimientos policiales se realizaron en un conocido supermercado de Avenida Ramírez y una oficina de un centro, de un céntrico edificio ubicado en Urquiza y Pellegrini. Ambos allanamientos, en ambos el personal policial secuestró documentos, computadoras y teléfonos móviles. El mejor regalo para mamá, encontralo en Bulonera del Litoral, que te ofrece descuentos y ofertas. Hasta el 19 de octubre podés abonar con 30% de descuento y hasta en 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Vas a encontrar taladros, hidrolavadoras, maletín de herramientas, desmalezadoras y muchos productos más. Además, si sos mamá, desde el 14 al 19 de octubre, acercate a Bulonera del Litoral y aprovecha un 10% de descuento en tu compra. Buscalos en redes como Bulonera del Litoral. Jugá con todos los equipos de la provincia, la Liga Argentina, la Primera Nacional, el Torneo Federal de Básquet. Ingresá en bplay.bet.ar, registrate y encendé la pasión. Ingresá en bplay.bet.ar y encendé la pasión por el fútbol. Bplay, el sitio de apuestas y casino online autorizado en Entre Ríos. Continuamos con más información en este mediodía de noticias con la presencia de la nueva luna y Valentino Merlo. Se llevará adelante la fiesta del adobe en Nogoya. Será del 18 al 20 de octubre en el Club Libertad. Vamos a compartir más información. A Daniel, a Bernardo y a los compañeros ladrilleros, que son verdaderamente los que trabajan en esto, para presentar esta primer fiesta del adobe, que no tengo duda que va a ser un éxito y que se va a transformar con el tiempo en una fiesta provincial y nacional. Por eso, desde la Secretaría de Turismo, nosotros apoyamos este estilo de iniciativa porque generan un gran valor agregado para la marca Entre Ríos a través de las fiestas populares. A todos los que hicieron posible esta primera fiesta, que nace por una necesidad que tiene la institución de generar recursos, y pensábamos en dónde arrancar con nuestra fiesta. Y bueno, salió la idea de hacer un reconocimiento a este trabajo artesanal, como es el horno de ladrillo, un trabajo ancestral de generación en generación. Más de cinco generaciones están presentes, muchos de ellos han pasado como jugadores en el club, muchos de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Hay tatarañetos de ladrilleros hoy en el club. Y esto a nosotros nos llena de satisfacción porque es parte de la idiosincrasia de Nuevo Llá. El barrio Chañar, con sus hornos, seguramente el 80 o el 90% de los ladrillos de Nuevo Llá salieron de ahí. Cada casa tiene un pedacito de tierra del barrio Chañar. Y bueno, qué mejor que este reconocimiento. Y por eso junto con el profesor Arman decidimos hacer una muestra de artesano. Para mostrar la artesanía de la región, seis provincias, 35 artesanos van a estar exponiendo. La verdad que muy contento, por eso acompañando al club que ha tomado esta iniciativa, en reconocimiento a ellos, que son los que desarrollan esta actividad tan importante para la economía de la ciudad, pero tan importante para la cultura también de Nuevo Llá. Así que poner en valor el sacrificio que se ha venido desarrollando desde el club, la iniciativa. Y bueno, esperemos que sea una primera fiesta exitosa y en beneficio de la comunidad. Como yo siempre digo, debemos, en comunidades como la nuestra, trabajar todos juntos. Y uno, como intendente, tiene la responsabilidad de articular y apoyar a todos aquellos que tengan alguna iniciativa, y sobre todo desde el sector privado, desde los clubes, de las instituciones intermedias. Así que más que contento, invitarlos a que participen, se acerquen a Nuevo Llá, que vamos a vivir un lindo fin de semana. La verdad que muy contento por la fiesta de la DOE, porque es un trabajo que se hace reconocido a nivel de la provincia y todo, por el tema que fue un trabajo muy olvidado hace muchos años. Y hoy, gracias a Dios, nos reconocen. Y bueno, acompañándolo a Daniel en esta iniciativa de la primera fiesta de la DOE. Y bueno, apoyarlo en todo lo que él necesite de nosotros, de los horneros, porque nos sirve, nos sirve para el laburo que hacemos. Y que sea reconocido te pone muy feliz, como quien dice, porque nos hemos criado en los hornos ladrillos. Y hoy en día tener un reconocimiento es muy importante para todos. Así que bueno, a disposición de Daniel en todo lo que nos necesite, a los ladrilleros, vamos a estar ahí, acompañando. Con competencias recreativas y culturales, compiten alumnos de la Escuela La Milagrosa. En este encuentro de Intertribu se lleva adelante en el Club Universitario. Compartimos lo que ocurre. Son actividades tanto deportivas como culturales que se van haciendo en la escuela. Empiezan a ensayar más o menos a partir de julio, agosto. Esta noche es el cierre, hacen baile, desde folclore hasta reggaetón. También hay de todo. Y en la mañana están haciendo las actividades deportivas, que hay fútbol, delegado, handball. Colaboran con nosotros los chicos del profesorado de Liscae, arbitrando. Y esta noche también puntuando allá las coreografías que se vean. Hace algunos años no era tan común que las escuelas desarrollaran estas iniciativas de Intertribus. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, desde cuándo y bajo los nombres de quiénes? Entonces, nosotros en la escuela empezamos porque en el profesorado de Educación Física hay dos tribus, que son los churos y los guainas. Entonces, más o menos eso fue una experiencia que a nosotros nos gustó y lo trasladamos a la escuela. En su momento elegimos los nombres de guaraníes y charrúas porque son dos tribus de la zona. Entonces, por ahí también venía a darle un... como para apropiarnos de algo, digamos, que no sean churos y guainas para no quedar igual que ellos. Nos diferenciamos en eso, pero básicamente el sentido es el mismo, digamos. Bueno, yo soy de guaraní. Desde el primer año nos eligieron, hacemos como un bautismo, por así decirlo, donde cada uno elegimos, o nos eligen mejor dicho, a qué tribu vamos a pertenecer durante toda la secundaria. Y hoy compiten en deportes y a la noche es artes, baile. Claro, hoy competimos, hacemos el día deportivo, que le decimos así, y a la noche hacemos los bailes en la escuela. ¿Qué es lo mejor que tiene tu tribu? No sé, para mí las ganas que le ponen a todo, que las chicas del sexto también, que siempre están con nosotros, siempre nos apoyan en todo, y si tenemos algún problema con ellas, nos ayudan a resolverlo. Es una manera de aprender de otra forma. Claro, sí, obvio. Bueno, lo mejor para ustedes. Gracias. Y por acá la otra tribu, Charrugas, Guerreras. Sí, bueno, para nosotros también somos como una familia, nos encanta esto, vestirnos todo, hacemos remeras, distintivos, un montón de cosas. Re copadas las chicas, se refuerzan un montón en el último año, porque como ya no van a tener más, le dan todo, y eso siempre nos encanta a nosotros. Es una forma de despedida de los que se van y de ustedes de tomar la herencia. Sí, 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 de los de primer año, que son sus primeras intertribus, de sentirlo por primera vez, es muy copado estar en primer año. También los sextos que se van y que dejan todo. Rizana, sí, Charrugas. Para nosotros es nuestro anteúltimo año, así que el año que viene sería nuestra última estudiantina, y estamos disfrutando al máximo porque ya nos queda el último año. Bueno, no hay rivalidades acá, la competencia pasa por otro lado. Y para algunos sí hay competencia, pero para otros no, porque venimos, más que nada venimos a disfrutar. Y bueno. ¿Qué te llevas de este día? No sé, muchas cosas. Hoy es la noche final, así que, sí, vamos a estar muy cansados. Gracias. ¿Guarani? Sí, Guaraní. Todos distintivos, todos con su correspondiente distinción. Todos los años hacemos un distintivo nuevo para diferenciarnos de las demás tribus, de Charrugas. ¿Qué es lo que te llevas de una jornada como hoy? Y lo más lindo, disfrutar y pasarla bien con mis compañeros. Es nuestro gusto compartir mucho más que competir. CECO Aislaciones Paraná te ofrece una solución económica y sustentable. Y en esta primavera tenés esta super promo, superando los 30 metros cuadrados desde 7.000 pesos, superando los 50 metros cuadrados desde 6.500 pesos. Contáctate al 343-501-5385 o en el local comercial de Belisario Roldán, 2.653 a metros de Sarove. También en la sucursal Strobel, Avenida San Martín y Federal. ¿Necesitas que tus lentes tengan cristales especiales? Óptica Da Vinci te ofrece eso y mucho más. Mirá. Paraguay 20 y Venezuela 40, las direcciones de Óptica Da Vinci. La Asociación de Taekwondo Oficial de Entre Ríos trajo medallas del Campeonato Nacional. Vamos a compartir los testimonios al respecto. De la delegación todos los chicos tienen, el Taekwondo se compite en dos modalidades, una es combate o matsuki y otra es tool o formas. Y los chicos, bueno, han salido campeones en su mayoría en una de las dos modalidades y todos subcampeones también. Así que la verdad que contento y podemos decir presente con todas las categorías. Nos quedó únicamente en adultos, pero tuvimos hasta veteranos, así que la verdad que chochos. Una experiencia nueva porque inauguramos categoría de veteranos justamente en este nacional donde se hacía un selectivo para el mundial del año que viene en Italia. Habiendo competidores de muy alto nivel y clasificando tres por categoría. Bueno, en esta oportunidad quedamos quinto, muy contento por estar compitiendo con muchachos. Tengo 13 años y quedé el primer puesto en combate y primer puesto en tool. Me arranqué desde los 5 años, hace 8 años que vengo a hacer un Taekwondo. El año pasado me interesé más en lo que es la parte competitiva. La verdad que tuve un muy buen torneo usando más que nada las técnicas que practicamos acá en el Dojan. Sacando varias enseñanzas tanto por los errores como por las buenas técnicas que pude hacer y con ganas de ir a otro implementando todo lo que aprendí. ¿Y ya su cinturón negro? Sí. Tengo 16 años y mi experiencia del torneo fue bastante positiva. Muy lindo participar, competir con, conocer gente que comparte graduación, altura, peso. Fuera de conocer la gente, increíble. Bueno, salí campeón en combate y en tool, en formas. Bueno, la experiencia muy buena, conocí gente nueva, socializada, o sea, todo. Y más allá del resultado, es muy linda la experiencia del torneo, un torneo muy grande. Y bueno, estoy más que nada orgullosa de poder hacer este logro. Mi experiencia fue una experiencia muy linda. ¿Qué edad tenés? 17 años. ¿En turón azul? Sí. ¿Hace cuánto que practicaste? Hace cuatro años. Salí subcampeona en, con lucha. Muy bien. En tool no estuve puesto, pero fue muy linda la experiencia y sacamos cosas nuevas y fuimos arreglando más cosas. Tengo siete años, hace dos años que hago taekwondo, salí doble puesto a uno en tool y en combate. ¿Te gusta mucho? Sí. La experiencia estuvo muy buena, aunque bastantes horas de viaje. ¿Es un poco cansador? Sí. Bastantes horas, pero... Lejos Santiago. Sí. Pero es preciosa ciudad. ¿Pudieron recorrer un poquito? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Trajiste regalitos para mamá y papá? Eh... Ellos fueron... Ah, ellos te acompañaron. ¿Y qué significa esta medalla? Esta medalla significa que... Sí, campeón, 35 campeonatos. Muy bien. ¿Estás muy orgulloso? Sí. Muy bien. Tan solo dos minutos restan para llegar a las 3 de la tarde. Compartimos la última pausa y ya volvemos con más Mediodía de Noticias. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad de muebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. En Vido. ¿Mata flor? No. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en .bet.ar, es legal. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Por una legislatura transparente y activa. Que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Julia Cenco y Facundo Ramírez en Paraná. Un dúo de lujo. Jueves 17 de octubre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. ¿Sabes qué significa Pilsen? Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Porque si te fijas, la P. La P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera. La E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión. Por eso, Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe. En Previsora del Paraná, soñá, comprá y pagá en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Cómpralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercáte a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsordelparaná.com. Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsora del Paraná. Con pequeñas acciones, evitamos grandes incendios. No tirés cigarrillos, fósforos ni basura. Si hacés fogatas, no dejes las brasas prendidas. En Entre Ríos está prohibido quemar. Prohibido quemar. Si ves fuego o columnas de humo, avisá a la policía o a bomberos. Cero fuego. Prevenir es protegernos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás sufriendo por amor? ¿La suerte no lo acompaña? ¿Juega y pierde? ¿O es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos? Consúltame ya. 343-530-3202. En momentos difíciles, Lamberti Compañía está cerca de su gente. Para particulares, obras sociales, convenios provinciales a jubilados y pensionados, convenios nacionales, Fuerza Aérea, Gastronómicos, UOCRA, Lamberti y Compañía. Echagüe 727. Apuesta en mi casino de confianza. Ingresa a jugar con este link y duplica la apuesta. Es un secreto, no se lo vuelves a nadie. No te comas el verso. Apostar no es jugar. Si tenés un amigo con problemas de apuestas, llama al 0800-888-2202. Gobierno de Entre Ríos. Y así estamos llegando al final de este mediodía de noticias, invitándolos para la continuidad informativa. Ya se vienen entrevistas con Raúl Londero, que está listo para comenzar. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Danisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en minutos vamos a comenzar con entrevistas, con actividades culturales, pero como invitado central vamos a tener en el primer bloque al Ministro de Salud de la Provincia de Entre Ríos, el doctor Guillermo Griebe. Vamos a hablar de varios temas de actualidad, de la situación del hospital de niños, de dengue, del sistema de vacunación. ¿Cómo está el sistema de salud? Si hay ambulancias para todos los hospitales. Bueno, creo que, no sé si el tiempo nos va a alcanzar, pero la intención es tocar todos los temas de actualidad con el Ministro. Todo eso en instantes. Buen programa Raúl y hasta mañana. Hasta mañana. Ya llega Raúl con sus entrevistas. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles su compañía y el compromiso de encontrarnos mañana a partir de la hora 12. Gracias por habernos acompañado con todo lo que pasó hoy en Mediodía de Noticias. Chau, chau. Bien, y comenzamos a desantar.